Volvemos hoy, amigo oyente, al libro de Proverbios, al capítulo once, y vamos a comenzar con el versículo veintiséis. Nos encontramos en una sección muy importante, digamos de paso, por la sencilla razón que ahora nosotros podemos ver a este joven que ha entrado a la Escuela de la Sabiduría realizando el curso de primer año. Esos cursos son siempre importantes, y a él le están enseñando algunas cosas muy prácticas. Lo más importante, por supuesto, la verdad fundamental es que el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría. Y esa es la primera lección que tiene que aprender. De allí en adelante, las lecciones que se presentan es que él tiene que ser honrado. La honradez es la mejor política, y por cierto, lo es para el Hijo de Dios. Éste tiene que librarse del orgullo en su vida. Y ahora en el versículo veintiséis de este capítulo once nos dice, «Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende». Puedo pensar aquí en este versículo acerca de dos o tres personas mencionadas en la Biblia. Pienso, por ejemplo, en José, cuando se encontraba en Egipto. Usted recuerda que él no acaparó el grano, él reunió el grano para siete años, y luego pudo alimentar al mundo incluyendo a su propio padre y a sus hermanos y a sus familias en aquella época en particular. Luego usted puede recordar a un hombre que se llamaba Naval, y Naval quiere decir insensato. Él estaba casado con una mujer muy hermosa llamada Abigail. Y debemos mencionar aquí que quizá usted haya visto combinaciones como esta en la vida diaria. Conocemos a varios matrimonios así. Ella era una mujer de mucho tacto, una persona muy agradable por cierto, y nos preguntamos por qué se casó con un hombre como este. Bueno, no lo sabemos excepto que era un hombre rico. Y hallamos en la lectura de la Biblia que David había cuidado de las ovejas de Naval cuando él se encontraba allí haciendo una vida nómada, y le había ayudado a él en varias ocasiones. Ahora David y sus hombres tienen hambre y piden ayuda a Naval. Naval, sin embargo, se niega rotundamente a hacer nada por él. En realidad él insultó a los mensajeros que David había enviado, y, amigo oyente, esto causó que David se volviera realmente furioso contra este hombre. Él fue a buscarlo, y por supuesto usted recuerda que la mujer de Naval se encontró con David y evitó que David le hiciera daño alguno a Naval. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y debemos decir que esto que tenemos aquí entre nosotros es algo muy práctico. El grano es la palabra de Dios. El que lo acapara puede sufrir. Que Dios tenga misericordia de aquellos predicadores que hoy se ponen a hablar de temas sociales y de otras cosas, en lugar de presentar la palabra de Dios como debieran hacerlo. Hay cosas muy importantes, pero no tanto como el presentar la palabra de Dios. Es nuestra obligación predicar la palabra de Dios hoy y no acaparar el grano. Por tanto nos preguntamos, ¿cuántos que nos están escuchando en este momento están acaparando el grano, y no lo están compartiendo con aquellos que están a su alrededor? Usted puede dar un gran ímpetu y ayudar a otras personas a esparcir la palabra de Dios en el día de hoy. Hay tantas maneras en las cuales uno puede hacer esto hoy. Nuestra manera de hacerlo por medio de la radio es sólo una de las muchas formas que existen en nuestros días. Este es un proverbio tremendo, muy bien lo podemos apreciar. Ahora este versículo veintiséis dice, «Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende». Eso hace que el grano sea esparcido y lo vendemos sin precio y sin dinero, por supuesto. Pero sigamos ahora con el versículo veintisiete de este capítulo once de Proverbios. «El que procure el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá». Es decir, «Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Es por eso que nos dice este versículo veintisiete, «El que procure el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá». Estas cosas que tenemos aquí ante nosotros son en realidad tremendas, amigo oyente. La primera parte del versículo veintiocho dice ahora, «El que confíe en sus riquezas caerá». El Señor Jesucristo presentó una parábola acerca de un hombre, y como ya hemos dicho, no creemos que él haya inventado la parábola, estas eran cosas que él tomaba de la vida real. Este hombre había dicho, «Voy a derribar mis graneros y los voy a edificar más grandes». Y él se concentró en esa tarea. Este hombre ya había sufrido un ataque coronario, sin embargo, no le prestó mucha atención a esto, y el Señor dice que él era un insensato, ya que en lugar de tratar de edificar graneros más grandes, y graneros grandes están bien, no hay nada malo con eso, pero lo que estaba mal era que él estaba tan interesado en construir estos graneros aquí, que él no pensaba para nada en edificar algo para la eternidad, y allí es donde este hombre era un insensato. Ese es el peligro que existe con las riquezas. Uno no puede comprar su entrada al cielo. El que confía en su riqueza, dice aquí, caerá. Y el versículo treinta dice, «El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio». Creemos que este proverbio es maravilloso. Simplemente quiere decir lo siguiente, «El fruto del justo es árbol de vida». Hace muchos años se llevó a cabo una encuesta considerando los hijos de predicadores, porque a ellos se les criticaba mucho, y se descubrió que muchos llegaron a ocupar importantes cargos en el gobierno. Algunos de ellos llegaron a ser científicos destacados, y esos también eran hijos de predicadores. En realidad, los hijos de personas que han sido salvas llegan a ser muy buenas personas también. En el día de hoy se está tratando tanto de tener cursillos en cómo actuar en el hogar y cosas por el estilo. ¿Cómo nos gustaría poder dejar de lado este conocimiento superficial de las cosas y quitar esta débil tintura que se está poniendo hoy, y lograr que estas personas recuerden esto, que el tomar un pequeño cursillo en psicología, y siendo dulce y bueno en el hogar, no es la respuesta a todo esto? Lo que necesitamos hoy es regresar a la palabra de Dios y vivir una vida en el hogar que sirva de ejemplo a nuestros hijos, y muchos de estos problemas se evaporarán cuando se haga esto. El fruto del justo es árbol de vida, y ese será el resultado en nuestras propias vidas. Y el que gana almas es sabio. Se le está dando mucha atención hoy al testimonio personal, y creemos que eso es bueno. Creemos que es una de las mejores cosas que está tomando lugar en nuestro día y en nuestra generación. La palabra de Dios lo ha estado diciendo siempre, «El que gana almas es sabio». Y el último versículo de este capítulo once de Proverbios dice, «Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuánto más el impío y el pecador». No hay ninguna duda que el juicio se está acercando. Seguimos avanzando en la lectura de los Proverbios y ahora pasamos al capítulo doce, y aún nos encontramos en el primer año de universidad, pero es muy importante. Leamos el primer versículo de este capítulo doce. «El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante». El hombre que ama la instrucción es un hombre que tiene una estimación real de lo que es más importante en sus prioridades, lo que en realidad es de un valor superior. Eso quiere decir que esa persona escucha la instrucción. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es el de lograr que no sólo la persona escuche la palabra de Dios, sino que la obedezca, y la obediencia es algo absolutamente esencial. Notemos ahora lo que dicen los versículos dos y tres de este capítulo doce. «El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida». Creemos que el Señor dio una parábola en el sermón del monte que trataba de este tema. Un hombre, dijo él, edificó su casa sobre la roca. Otro edificó la suya en la arena. La roca, por supuesto, es Cristo, el fundamento sólido de la palabra de Dios. Pero no importa, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amigo oyente, no interesa quién sea él. Va a terminar de una manera triste y penosa. Esta persona puede aún ser alguien que sea muy estimado según los hombres, puede ser muy famosa, puede ser rica, pero Dios lo va a juzgar ciertamente como a todos los demás hombres. Creemos que eso es lo importante aquí. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo doce dice, «La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos». Piense, amigo oyente, en las maravillosas esposas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Usted sabe, por supuesto, que Eva era una persona maravillosa, a pesar del hecho de que ella escuchó a la serpiente. Creemos que también Sara era una esposa maravillosa, aun cuando ella hizo una sugerencia bastante mala. También opinamos que podemos ver que la madre de Moisés, por ejemplo, fue una esposa maravillosa. Jocabet tiene que haber sido una persona muy buena. Pero hay otras que no son tan buenas. Aquí tenemos a la esposa de Job, por ejemplo. Ella no fue de mucha ayuda para este hombre. Es interesante, Satanás le quitó a Job todo aquello con lo cual él se apoyaba, con excepción de su esposa, y eso quiere decir que ella no tendría que haber sido de mucha ayuda para Job. Y luego, por supuesto, tenemos a esa sangrienta Atalía, y también ella tenía una mujer muy mala por madre, Jezabel. Así es que uno tiene ilustraciones, muchas de ellas en las Escrituras, recuerde esto. Y esta es una lección para el joven. El curso más importante que pueda tomar es un curso de cómo elegir una esposa, cómo hacer esa selección. Y la cosa más importante que una muchacha puede hacer es elegir un esposo, digamos de paso. Sabemos que el escritor Ogden Nash escribió hace muchos años una pequeña copla que habla acerca del éxito del matrimonio. De paso digamos que esto es mucho mejor que muchos de los cursos que uno puede tomar en el día de hoy, ya que estos cursos no duran mucho. Con eso queremos decir que uno vuelve a hacer las malas cosas que hacía antes después de finalizar esos cursillos. El problema es que usted no está viviendo en la palabra de Dios. Si así fuera, pues, no necesitaría el curso para nada. Escuche lo que escribió Ogden Nash. Para permitir que su matrimonio mantenga llena hasta el borde la copa de amor, cuando usted está equivocado, admítalo. Y cuando tenga la razón, cállese la boca. De paso debemos decir que ese es un muy buen consejo para guardar su matrimonio con amor, en esa copa de amor. Sigamos adelante ahora en el libro de Proverbios leyendo los versículos cinco al siete de este capítulo doce. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Podemos decir que Dios es una persona, digamos, chapada a la antigua. Él cree en la ley y en el orden, y tiene mucho que decir contra el hombre sin ley. Ahora el versículo ocho dice, Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Cuando leemos esto pensamos en Gedeón y su hijo. Gedeón debe ser ensalzado según su sabiduría. Yabimelec su hijo tiene que ser menospreciado. Luego el versículo nueve, Más vale el despreciado que tiene servidores, que el que se jacta y carece de pan. Creemos que esto se podría traducir de una manera diferente, diciendo, Mejor es el pobre que se provee para sí mismo. Creemos que es una traducción mucho mejor. Es un poco confusa aquí, pero aparece como que se está haciendo un contraste diciendo que es mejor ser envidiado que aquel que se deleita en hacer una ostentación vacía, mientras que al mismo tiempo no tiene pan que comer. ¡Y cuán cierto es todo esto! Creemos que uno puede ver aquí a Jacob y a Esaú en este proverbio. Esaú tenía hambre, y aun así él era quien tenía la bendición de su padre, pero no le daba ninguna importancia. Ahora notemos lo que dice el versículo diez de este capítulo doce, de Proverbios. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Aunque ya hemos mencionado esto en otra oportunidad, vamos a volver a repetirlo. Es acerca de la muerte del padre del autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. El padre del doctor McGee murió en un accidente en una desmotadora de algodón, cuando el doctor McGee tenía solamente catorce años de edad, cuando el muchachito pensaba que su papá era un héroe, y él decía que nunca había podido superar esa experiencia. Siempre pensó que era un padre maravilloso, aunque él sabía que él bebía quizá demasiado y aparentemente usaba un lenguaje un poco fuerte a veces. Pero ya hemos mencionado cómo en cierta ocasión él se detuvo cuando vio que un ranchero vecino había dejado abierta la puerta del corral, y el ganado se estaba saliendo y esparciendo por el campo. Él descendió de su carro, y después de hacer regresar a todos los animales, cerró la tranquera. Volvió a su carro, y nunca le dijo nada a nadie acerca de esto. También el doctor McGee recordaba otra historia cuando estaban haciendo cierto viaje, y en aquellos días sólo había caminos de tierra, caminos destapados, y se necesitaba un calecín y un caballo. Ahora, calecín es uno de esos coches antiguos tirado por caballos. Adelante de ellos, pues, iba un hombre que estaba borracho y estaba golpeando demasiado a su caballo. Así es que el padre del doctor McGee se bajó de su carro o de su calecín, ya que no podía pasar a este hombre, y fue a conversar con el hombre acerca de la forma en que estaba tratando a su animal. Este hombre que estaba borracho se ofendió, y se bajó de su calecín y quiso golpear al padre del doctor McGee. Él pudo esquivar ese golpe, y al señor McGee le dio otro golpe y lo hizo caer a tierra, y le dijo que regresara a su calecín y que no volviera a golpear a su caballo, y al decir eso le quitó el látigo con el cual estaba castigando al animal. Ahora, el doctor McGee contaba que eso le impresionó mucho. Y le gustaba mucho aquel versículo, este proverbio de la Escritura que dice, «El justo cuida de la vida de su bestia». Alguien que tenía un perro dijo una vez, «Yo siempre juzgo al hombre por la reacción de mis animales hacia él». Los perros conocen el carácter de la persona y saben si van a ser maltratados o no por esa persona. Es muy interesante notar que un animal parece conocer el carácter humano, quizá un poco mejor que nosotros mismos. Y Dios tiene un proverbio acerca de esto. Nos gusta mucho, y confiamos que a usted también le guste. Bueno, sigamos ahora con el versículo 11 de este capítulo 12 de Proverbios. «El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento». Es decir, permanezca en su trabajo, amigo oyente, tenga ocupaciones y no vaya de un lado para otro. Hay un nuevo proverbio en el día de hoy y dice lo siguiente. «¿Cómo es que la generación de ahora siempre dice, más tarde, cuando uno le pide que haga algo?» Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. Al seguir adelante ahora en este maravilloso capítulo 12 de Proverbios, tenemos lo que nos dice el versículo 12. «Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto». Usted se habrá dado cuenta que a través de todo lo que estamos leyendo existe un contraste como el que vemos en este versículo. Vamos a destacar algunos de estos maravillosos proverbios porque existe cierta similitud a través de todos ellos. Es decir que aquí tenemos un énfasis y hay una repetición. En el día de hoy se nos dice que no debería de haber repetición en la enseñanza, pero después de todo, esa es la mejor clase de enseñanza. Si usted puede seguir repitiendo y que nadie se queje, entonces es algo muy bueno. Pues bien, en el versículo 15 tenemos lo siguiente. «El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio». Estamos seguros que en el momento que leímos este versículo, usted ya se ha dado cuenta a quién se puede referir. Ya hemos tenido un proverbio que se refería a esto. Se refiere a este hombre, a Roboam, el hijo de Salomón. Él nunca quiso escuchar el consejo sabio que tenía. Leamos ahora los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo doce de Proverbios. «El que habla verdad, declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina». Alguien puede decirle algo a usted utilizando un lenguaje bastante fuerte. Y si su predicador está predicando la verdad, él va a herirle alguna vez. Nos gusta a veces recibir cartas como la que recibimos una vez, refiriéndose a algo que dijimos en una transmisión. De vez en cuando decimos, «No deseamos sonar mal, pero vamos a tener que hacerlo porque tenemos que decir algo muy fuerte». Y esta persona que nos escribió dijo, «Continúen siendo así, en esa manera tan hermosa». Bueno, no sabemos cuán hermoso es, pero tenemos la intención de decir lo que tenemos aquí. Si su predicador está predicando la verdad, habrá ocasiones cuando va a colocar la espada en su mismo corazón. Y si usted no está dispuesto a aceptarlo, bueno, el hipócrita siempre se tapa con algo, como puede apreciar, usando odio y mala voluntad. Esa es la razón por la cual hemos dicho, desde hace algún tiempo, que siempre tenemos dudas acerca del hombre o de aquella persona que critica demasiado a su predicador. Es decir, que habla bien cuando está frente a frente, pero cuando le da la espalda, entonces es como si le clavara un cuchillo. Y luego tenemos en los versículos 18 al 22 lo siguiente. «Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre. Mas la lengua mentirosa sólo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento». Todos estos versículos tienen que ver con la lengua, la lengua mentirosa y los labios de verdad, y aquí se nos presentan en un contraste. Verdaderamente queremos de nuevo repetir algo que dijimos antes. La palabra de Dios tiene mucho más que decir acerca de la lengua, en el juicio de la lengua, que lo que tiene que decir acerca del uso y del abuso del alcohol. Y aun así, la lengua mentirosa y la chismografía pueden ser aceptadas y están siendo aceptadas hoy en los círculos cristianos. Pero un borracho sería expulsado sin contemplaciones, ¿no le parece? Pero ¿qué hay acerca de la chismografía? Nosotros no hacemos nada en cuanto a eso, y aun cuando la palabra de Dios tiene mucho más que decir en cuanto a esto que en referencia a otras cosas. Bueno, amigo oyente, nuestro tiempo ha tocado ya a su fin, así es que tenemos que detenernos aquí. En nuestro próximo programa daremos consideración a los restantes versículos del capítulo doce, así que le animamos a leerlos y estar así preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, en el libro de Proverbios, y nos encontramos en el capítulo doce. Y vamos a leer un versículo maravilloso. En el programa anterior usted recordará que damos en el versículo veintidós, y permítanos repetirlo hoy, así que vamos a leerlo en este capítulo doce de Proverbios. El versículo veintidós dice, «Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento». Lo que Solomón está diciendo aquí, que debemos hacer, es simplemente decir la verdad. Un hijo de Dios, hay una cosa que debe caracterizar su vida, y esa es la de decir siempre la verdad. Ahora avanzando más en este capítulo, tenemos que el versículo veintitrés nos dice, «El hombre cuerdo encubre su saber. Mas el corazón de los necios publica la necedad». El hombre que es prudente y cuerdo no dice cosas que puedan herir a otra persona. Usted quizás se ha encontrado en un grupo de personas cuando allí entre ellas se encontraba una persona necia, de esas que nunca cierran la boca y que en el grupo en que se encuentran dicen algo que refleja cierta característica de otra persona, y por lo general se trata de alguien que no está presente allí. De eso es que se nos habla aquí en este versículo. El hombre cuerdo no dice cosas hirientes, pero se encuentra en el corazón de los necios, quienes dicen cosas así. Ahora en el versículo veinticuatro leemos, «La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria». En realidad, algunos de estos proverbios parecen no aplicarse bien a nuestra sociedad contemporánea, por la sencilla razón de que no creemos que siempre el diligente es el que ocupa cargos de responsabilidad, y los negligentes son los que tienen que pagar los impuestos. No estamos seguros que sea así en este día. No queremos ser colocados en la categoría de perezosos, pero tenemos que pagar los impuestos en el día de hoy, y francamente hablando, pensamos que en algunos casos son excesivos, y que se debería hacer algo acerca de la manera en que se gaste el dinero. Pero hemos revisado estos proverbios nuevamente, y lo hemos hecho en oración. Le hemos pedido a Dios que nos ilumine en esto. Y debemos confesar una ignorancia, pero creemos que estos proverbios deben ser todos considerados bajo la luz de la eternidad. Que la vara para medir los proverbios es la eternidad, y que no quiere decir necesariamente una situación local. Quiere decir a la luz de la eternidad. ¿Y no se nos dice acaso que un día nosotros vamos a reinar con Cristo? Y creemos que eso también quiere decir que lo haremos con tal que seamos dirigentes en el día de hoy. No creemos que cada creyente en el cielo se vaya a encontrar en el mismo nivel. Pensamos que habrá unos niveles diferentes, y personalmente me sentiría muy avergonzado, apenado, si me encontraran el mismo nivel que los apóstoles y sentado al lado del apóstol Pablo, por ejemplo. Me sentiría en realidad humillado porque yo no creo que pertenezco allí. Opino que debe haber diferentes niveles. También creo que los dirigentes son los que reinarán con él. Y opino que esos proverbios tienen que ser observados bajo la luz de la eternidad. Ahora, esa es nuestra explicación de muchos de los proverbios que estamos leyendo ahora. Sin embargo, hay muchos de ellos que se pueden aplicar para las actividades de nuestra vida diaria. Notemos lo que dice ahora el versículo veinticinco de este capítulo doce de Proverbios. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Es decir, ¡cuán potentes son las palabras correctas! Usted recuerda lo que Job le dijo a sus amigos, ¡cuán eficaces son las palabras rectas! Estas palabras brindan ánimo y alegría a aquellos que están tristes o sufriendo o que están teniendo algún problema. Uno no golpea a una persona que se ha caído y que está teniendo problemas. Luego el versículo veintiséis nos dice, «El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar». Es decir, el hombre justo quiere ayudar a su prójimo. Pero hay algunos prójimos que van a tratar de hacerle mal a usted y necesitamos tener cuidado en esto. La realidad es que el hombre justo, si él se da cuenta que usted está equivocado, él vendrá a conversar con usted acerca de ese problema y a hacerle frente. Natán era el mejor amigo que tuvo David y, sin embargo, fue Natán quien tuvo el valor de señalarlo a él y decirle, «Tú eres aquel hombre». Hay algo que debe ser arreglado en tu vida. ¡Qué hermoso es poder reconocer que tenemos un buen amigo! Un pastor cuenta que cuando él comenzó el ministerio, el Señor le mostró su gracia para con él, permitiéndole ser el pastor de una iglesia que había sido su propia iglesia antes, donde la gente le amaba y demostraba mucha simpatía hacia él. Porque este hombre era muy inexperto, digamos, en este asunto del pastorado de una iglesia tan grande y de tanta importancia. Pero la gente de ese lugar era bastante buena con él. Y en cierta ocasión este joven pastor escuchó a un hombre muy famoso predicar en una conferencia, y él trató de imitarlo, hasta trataba de imitar el acento con el cual este hombre hablaba. Y su iglesia descubrió esto. La gente simplemente estaba sentada allí sonriendo, contemplando su actuación, pero muy pocos fueron los que dijeron algo, y él no recibió una crítica muy dura. Pero un hombre que había ayudado a este pastor a través de sus estudios, lo invitó a comer en cierta ocasión, y le dijo algo que este joven pastor nunca olvidó. Era un buen proverbio. Y le dijo, «Pastor, nosotros preferimos tener un pastor genuino que una imitación de otra persona». Eso fue todo lo que dijo, y amigo oyente, eso era todo lo que necesitaba decirle». Desde ese momento ese pastor comenzó a ser una persona genuina. Quizás no haya sido lo mejor, pero era muy superior que el tratar de imitar a otra persona. ¡Cuán poderosas son las palabras rectas! Y el justo sale en busca de su prójimo, ayuda a su prójimo. Pero aquel que es sin ley le hace errar. Él va y le da unas palmaditas en la espalda, y luego cuando esta persona se arrepiente, entonces lo crucifica, por así decirlo. Amigo oyente, podemos darnos cuenta cómo estos proverbios ponen su dedo en la llaga, por decirlo así, en su misma iglesia, en el lugar donde usted trabaja. Ahora hay algunos proverbios que demuestran alguna característica humorística. En la primera parte del versículo veintisiete de este capítulo doce de Proverbios, leemos, «El indolente ni aún azará lo que ha cazado». Es decir que este hombre salió y pudo cazar un animal, pero es demasiado perezoso para despedazarlo, cocinar su carne y comer. Uno tiene que ser muy perezoso para ser así, siendo un cazador. Hay algunos pescadores que van a pescar pero que no quieren limpiar los peces que cogieron. El mismo versículo veintisiete en su segunda parte dice, «Pero haber precioso del hombre es la diligencia». Es decir que él se preocupa por hacer lo que esta otra persona no quiere hacer. Usted recuerda que Ruth, cuando ella estaba en el campo, se puso a recoger las espigas que los cegadores habían dejado en el campo. Boaz había sido generoso con ella, y usted sabe que cuando ella fue a su hogar, según se nos dice, se puso a trabajar con esas espigas que ella había recogido. Amigo oyente, ella estaba dispuesta a hacer aquello que había sido fácil de recoger. Sin embargo, ella trabajó con eso para poder conseguir el grano. Ella podía haber hecho otra cosa. Por ejemplo, lo podía haber llevado ante Noemí y decir, «Mira, mira lo que he hecho. Yo he conseguido esto para que tú puedas prepararlo para conseguir el grano». Pero ella no hizo eso. Ella nos revela aquí un gran espíritu en esa clase de vida. Aun si uno tiene que lavar los platos de vez en cuando, eso no le va a hacer ningún daño». Continuemos ahora con el versículo veintiocho de este capítulo doce de Proverbios. «En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte». ¡Qué cuadro más hermoso el que se presenta ante el Hijo de Dios! Ahora la muerte física está ante nosotros si el Señor se demora, pero la vida eterna está más allá. Los proverbios deben ser observados bajo la luz de la eternidad, repetimos, y eso debería darle a usted un buen día, digamos de paso, contemplando estas cosas que tenemos ante nosotros, creyente amigo. Y así llegamos ahora al capítulo trece de este libro de Proverbios, y aún nos encontramos en esta sección donde estamos aprendiendo de los grandes principios de la vida. Se nos presentan ellos aquí en este libro. Y la primera parte del versículo uno de este capítulo trece dice, «El hijo sabio recibe el consejo del Padre». Aun cuando Salomón no fue el hijo favorito de David, Salomón por lo menos escuchó lo que David tenía que decirle, y él es un ejemplo de un hijo sabio que recibe el consejo del Padre. Y continúa este pensamiento en la segunda parte del versículo trece, diciendo, «Mas el burlador no escucha las reprensiones». Y este hombre es Roboam, su propio hijo, quien no escuchó a su padre Salomón. Roboam es para nosotros un ejemplo del lado tenebroso o del lado negativo en muchos de estos proverbios. Pero hay algunos otros que podríamos encontrar. Veamos los versículos dos y tres de este capítulo trece. «Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad». En el día de hoy existe una clase de hablar que es verdaderamente chismosa e insensata como ya hemos visto anteriormente. En esto podemos incluir aquellas cosas que aun en los círculos cristianos tienen doble sentido. Y cuando eso es así, y comienzan especialmente a tratar sobre el asunto del sexo en el día de hoy, debemos tener mucho cuidado. Hemos notado que hay muchas de estas personas que están estudiando algunos cursos sobre el sexo, y aun así de vez en cuando uno se entera que un hogar se ha arruinado, que el esposo ha abandonado el hogar para irse a vivir con otra mujer y cosas por el estilo. Ese es el resultado de ese tipo de vida donde se dicen cosas con doble sentido. Y sobre esto se nos presenta una advertencia en este versículo, y se le dice al joven que tenga cuidado con esto. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo trece leemos, «El alma del perezoso desea, y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada». Usted recuerda que el apóstol Pablo lo puso en la relación exacta para los creyentes de Tesalónica. Había algunas almas que eran demasiado piadosas en ese lugar, que decían, «Estamos esperando la venida del Señor», y dejaron de trabajar. Así es que, Pablo dice, «Si un hombre no trabaja, tampoco debe comer. No lo alimentemos nosotros». Usted debe trabajar. Si usted realmente cree que el Señor viene, esto le hará a usted ser un buen trabajador». Ahora dicen en los versículos cinco y seis del capítulo trece de Proverbios, «El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador». Esta es una verdad de las partes internas. Ese es el fondo de la justicia práctica. Eso que es falso es odiado y aborrecido por Dios que no lo puede tolerar. El Hijo de Dios tiene que ser capaz de reconocer y tratar con cualquier cosa que se presente en su vida. Nuestra vieja naturaleza tiene la tendencia a mentir. Es algo muy natural para nosotros el mentir. Pero Dios dice que Él aborrece la mentira y Él va a tener que tratar con cosas como esas. Luego el versículo siete dice, «Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas». Aquí tenemos otro ejemplo de esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos. Si usted es pobre y quiere aparentar algo o quiere parecerse a su vecino, usted pretende en realidad tener algo que no tiene. Esa es la razón por la cual algunas personas compran cosas muy caras, cosas que en realidad no pueden pagar, pero lo hacen para causar una buena impresión en sus amigos. Viven en un vicindario en el cual no deberían estar viviendo. Pero por otro lado, tenemos la persona que tiene riquezas en abundancia en la actualidad, y siempre están hablando de lo pobres que son, y sin embargo, tienen todo lo que necesitan. La persona que es miembro de una iglesia y tiene dinero, y que aparenta sufrir demasiado con el cambio de los precios, y que siempre se está quejando de cuánto le costó esto y cuánto le costó aquello, y puede decir que se va a declarar en quiebra si las cosas no se arreglan, estas cosas son abominación ante Dios. Porque es algo hipócrita, es el aparentar ser algo que uno no necesita ser. No es necesario el tratar de imitar a los vecinos, y tampoco debemos portarnos de una manera similar o como si no los conociéramos. Tenemos que ser buenos vecinos para con ellos y no soportarnos de una manera ofensiva. Tenemos que demostrar que somos lo que somos. Luego en el versículo ocho de este capítulo trece leemos, «El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras». Debemos confesar que por más que hemos tratado de hacerlo, no podemos descubrir lo que quiere decir este proverbio. Y quizá usted, amigo oyente, nos pueda ayudar en esto. Quizá alguno de nuestros oyentes que piense que somos ignorantes, pues, nos pueda ayudar a aclarar esto. Pasemos entonces al versículo nueve. «La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos». Si usted ha leído alguna vez la historia de los reyes de Israel, se habrá dado cuenta de algo que ocurrió entre ellos. Hay un linaje o descendencia después de otro que llegaron a ser reyes en el reino del norte, y sus vidas terminaban de una manera repentina. Terminaban violentamente por asesinato. Y eso es lo que Dios dice, «Mas se apagará la lámpara de los impíos». Y eso es lo que sucede una y otra vez en nuestro mundo en la actualidad. El final al que han llegado muchos de los presidentes y dictadores de las naciones en nuestro mundo no es algo muy lindo de contemplar. Luego el versículo diez de este capítulo trece de Proverbios dice, «Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría». Cuando usted encuentra la contienda en un grupo, en un vecindario, o en una iglesia, o aun en un grupo en la iglesia, la base de todo eso es el orgullo. Siempre es eso. Alguien ha dicho, «Hace falta dos personas para comenzar una contienda. Siempre». Luego en el versículo once leemos, «Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta». Aquí tenemos otro de estos Proverbios que debemos observar bajo la luz de la eternidad. Esa es la medida que uno tiene que utilizar en esto porque muchos hombres hoy aparentemente sabían que tenían parientes insensatos, hijos de hombres muy ricos, y es por eso que han dejado sus bienes en fideicomiso, o ponen algunas trabas legales alrededor de sus posesiones para que sus descendientes no puedan obtenerlas, y lo único que pueden hacer es vivir del interés que proveen esas posesiones. En la actualidad hay hombres muy ricos que nunca han ganado un centavo en toda su vida. Estos nunca podrían llegar a mantenerse a sí mismos trabajando, y sin embargo, son herederos de cuantiosas fortunas. Lo único es que no pueden apoderarse de todo eso. Si así lo hicieran, gastarían todo eso. Y podemos ver que este proverbio en realidad no daría resultado en una situación así. Tiene que ser observado a la luz de la eternidad. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas riquezas? ¿Es el tener acciones? ¿Es acaso el tener valores? Bueno, una persona los va a perder algún día, porque la muerte los tomó, se los robó. Él se fue y los dejó, y eso va a ocurrir con aquellos que poseen riquezas hoy. Ahora los versículos trece al quince dicen, «El que menosprecie el precepto, perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado». La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Nuevamente notamos que a través de todo esto tenemos el reconocimiento que Dios aborrece el orgullo. Él aborrece al que vive sin ley, Él aborrece al hipócrita. Él no quiere tener nada que ver con esto que es parte de la naturaleza humana. Así es como obran nuestras viejas naturalezas. Dios no quiere tener nada que ver con lo que nosotros hacemos en la vieja naturaleza. Él acepta únicamente aquello que Él puede hacer a través de la nueva naturaleza. Hay una cosa que es segura. Él no va a llevar nuestra vieja naturaleza al cielo, y nosotros nos alegramos de librarnos de ella. Estas son cosas innatas en cada uno de nosotros, y Dios nos hace ver eso bien claro. Él dice allá en Isaías capítulo sesenta y seis versículo dos, «Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron», dice Jehová. «Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra». Así es como usted tiene que acercarse a Dios, amigo oyente, si quiere llegar a ser aceptado por Él, aceptado en Él. No puede acercarse a Él en su propio orgullo. Vamos a destacar ahora algunos versículos de este capítulo trece del Libro de Proverbios. El versículo doce dice, «La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido». La esperanza que se demora. Uno espera que algo suceda, pero no es así. Y esa es la razón por la cual nosotros deberíamos andar en la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque esperamos grandes cosas que aún no se han realizado. Ahora el versículo quince dice, «El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro». Eso es cierto, siempre es cierto. Uno no puede escapar de eso. Luego el versículo diecisiete dice, «El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud». Hay personas que llegan a ocupar puestos de mucha importancia en el gobierno y se enteran de secretos nacionales, aquellos secretos de gobierno que tienen mucha importancia para el país, y de entre ellos encontramos a alguno que tiene alguna debilidad. El enemigo la descubre y puede aprovecharse de ella. Y aquí en la primera parte del versículo diecisiete dice, «El mal mensajero acarrea desgracia». Y a propósito, esta es verdadera psicología infantil. Pero al Hijo de Dios en el día de hoy se le dice la misma cosa que se le dice a los hijos, «Obedeced a vuestros padres». Pero al padre se le dice que no provoque a su hijo a ira. Es decir, que no hay necesidad de castigarlos o disciplinarlos a ellos cuando uno está demasiado enojado o cuando uno está hablando en voz alta. Uno debe esperar hasta cuando se haya calmado y puede sentarse con ellos y conversar con ellos en un tiempo o una oportunidad mejor. Pensamos que eso es muy importante. Esa es la razón por la cual creemos que la disciplina del padre es muy buena y es mucho mejor cuando él no trata de disciplinar al hijo cuando está enojado, cuando está irado, sino hasta después que ha pasado un tiempo cuando ya está más calmado y el niño piensa que ya no va a suceder nada con él, pero no es así. Llega la oportunidad y el padre puede tratar con el niño de una manera tranquila. Y el niño se da cuenta que el padre no está haciendo lo que hace porque está enojado, y es necesario que reconozcamos eso. La disciplina es algo muy importante. Y bien vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Amigo oyente, regresamos hoy al libro de Proverbios, y nos corresponde el capítulo catorce. No estamos avanzando demasiado rápido en esta sección, y no tenemos la intención de hacerlo porque nos encontramos en una parte muy importante de la Palabra de Dios. Aquí tenemos la sabiduría de Dios destilada, podemos decir, en frases pequeñas, y ellas son aptas para ciertas personas, y también corresponden a personajes que son mencionados en la Biblia, como hemos dicho, y corresponden además a personas que conocemos en el día de hoy. Y hay un proverbio para nosotros también, quizá más de uno. Bueno, en el versículo uno de este capítulo catorce de Proverbios leemos, «La mujer sabia edifica su casa, mas la mesia con sus manos la derriba». No creemos que se esté hablando aquí de la estructura física del edificio. En la primera parte de este versículo leemos, «La mujer sabia edifica su casa». Podemos pensar acerca de varias mujeres mencionadas en la Palabra de Dios. Creemos que Sara es un ejemplo. Se nos dice que ella y otras que fueron las esposas de los patriarcas edificaron la casa de Israel. También podríamos incluir aquí a la madre de Moisés, Jocabet. Usted recuerda que ella, aunque era una esclava en un país extranjero, tomó a este pequeño muchachito, lo cuidó de una manera tierna, y finalmente llegó a ser su nodriza. Ella fue la que le enseñó a él acerca del Señor y de las tradiciones que habían sido pasadas verbalmente de uno a otro. Ella era una madre maravillosa. Ella edificó su casa, aun cuando no tenía un edificio físico en ese sentido. Luego en la segunda parte de este versículo se nos dice, «Mas la mesia con sus manos la derriba». Y hay varias mujeres, amigo oyente, mencionadas en las Escrituras a las cuales esto describe correctamente. La casa que ellas edificaron fue destruida. Permítanos mencionar un ejemplo en particular que encontramos allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo veintidós, versículos dos y tres. Y allí dice, «Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de cuarenta y dos años, y reinó un año en Jerusalén». El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acap, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente». Y amigo oyente, la casa de Acap descendió a lugares muy bajos, y por cierto que este proverbio es una realidad en cuanto a ellos. Usted puede apreciar que estas son cosas que obran en la vida y que han obrado en la vida también. Existen demostraciones de esto. Usted puede analizar esto en el laboratorio de la vida. Y han obrado en la vida en el día de hoy alrededor nuestro. De eso estamos seguros, ya que podemos ver muchos ejemplos. Ahora, en el versículo dos de este capítulo catorce leemos, «El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia». Su andar va a revelar en realidad su relación con Dios. Eso es lo que se nos dice en las epístolas. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo dos, versículo seis, leemos, «El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo». Es decir, que nosotros debemos andar aquí como anduvo el Señor Jesucristo, en obediencia al Padre. Usted recuerda a Samuel. Él presentó este asunto delante de Saúl cuando él le dijo, «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». El obedecer es lo importante, amigo oyente. Su religión es falsa si en ella no existe una realidad y un andar aquí en la tierra. Eso es lo importante. Ahora, en el versículo tres nos dice, «En la boca del necio está la vara de la soberbia. Mas los labios de los sabios los guardarán». Esto es muy interesante. El necio por lo general se descubre a sí mismo por lo que dice. Usted lo único que tiene que hacer es escuchar lo suficiente de lo que esta persona tiene que decir y se dará cuenta. Y de paso, ¿no es este un buen cuadro de Goliat? Él habló demasiado, usted recordará, y creemos que él tuvo que lamentar eso. En el versículo cuatro tenemos algo muy destacado. Allí dice, «Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan». Esto es para nosotros algo sorprendente. El buey es utilizado o presentado en las Sagradas Escrituras una y otra vez como un ejemplo para nosotros en el día de hoy. Y el buey era una bestia que se utilizaba para el sacrificio también, y nos habla del sacrificio que realizó Cristo. Y creemos que también se menciona algo del andar. El buey era una clase de siervo del hombre. El buey era ungido con el yugo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que él también tenía un yugo. Y se ha hecho la pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. El buey era un animal fuerte. En realidad era el tractor y el automóvil de la familia de aquellos días. Ellos usaban el buey para hacer el viaje al mercado o a la ciudad, y también usaban el mismo buey para arar en el campo. Ahora, el buey era un animal un poco sucio. Uno tenía que limpiar el pesebre. Y la única forma de librarse de limpiar el pesebre, por supuesto, era librándose de los bueyes. Uno tendría así un pesebre limpio, pero sin bueyes, el granero está vacío. Aquí, pues, tenemos una lección espiritual tremenda que nos sirve para el día de hoy. Muchas personas hoy tratan de resolver los problemas en una iglesia donde existe una división y donde también existe grupos y camarillas. Y la forma de lograr esto es librándose de ciertos grupos, y a veces estas camarillas están formadas por aquellos que uno no llamaría buenos apoyadores de la obra o que son en realidad buenos obreros. Están activos, están activos como las termitas o polillas, y probablemente con el mismo resultado. Pero estas personas están queriendo librarse de otros que insisten en tener enseñanzas bíblicas, y ellos insisten que las cosas tienen que ser correctas y honestas en la iglesia. Y la pequeña camarilla no gusta de cosas como estas, se oponen a eso. Ellos se enfadan mucho acerca de cosas como estas, y lo que hacen es tratar de limpiar el pesebre, quitar de ese lugar a los bueyes. Pero son los bueyes los que están pagando todas las cuentas, ellos son los que están ofrendando regularmente. Y ahora estos otros se dan cuenta que se encuentran con la gran deuda en sus manos. Quizá usted tenga en su propia iglesia a una persona que no le agrada demasiado porque es demasiado recto, es estricto y riguroso. Esa persona insiste en que se predique la palabra de Dios, esa persona insiste en que debe haber estudio bíblico, y quizá a usted no le guste esto, no esté de acuerdo con eso. Pero no conviene dejar que una persona como esta abandone la iglesia porque, si esto sucede, usted va a tener problemas, ya que es el buey el que tiene que llevar el arado, y entonces hay abundancia de pan. Él es esa persona que le va a ayudar a enviar al misionero al campo misionero. Él es quien ayuda a pagar la cuenta de la electricidad. Es muy importante, amigo oyente, el descubrir quiénes son los bueyes que se encuentran en la obra del Señor en el día de hoy. Notemos ahora lo que dice el versículo cinco. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Esto es algo que nosotros deberíamos notar con mucha atención. El Señor Jesucristo ha sido llamado el testigo fiel y verdadero, y es así como deben ser los testigos. Hay dos clases de testigos, el testigo fiel y el testigo falso. Escuchamos hoy a muchas personas hablar acerca de ser testigos de Cristo, y existe un cursillo en cuanto a esto también. Testifique por Cristo y cosas parecidas. Amigo oyente, permítanos decirle que es maravilloso si usted puede tomar un cursillo como este y si sale a la calle y llama a las puertas de las casas. No podemos pensar en otra cosa que sea más maravillosa que esa. Pero, amigo oyente, cuando usted le dice a alguien que Jesús salva y guarda y satisface, ¿está usted diciendo la verdad? Ah, dice usted, esa es la verdad. Sí, sí, claro que lo es. Pero, ¿eso es una realidad en su propia vida? ¿O es usted un testigo falso? Oiga, esos proverbios son realmente tremendos, ¿no le parece? Sigamos adelante, entonces. Quizá debemos avanzar un poco más rápido aquí. Leamos el versículo nueve ahora de este capítulo catorce de Proverbios. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan del pecado. ¿Quién hizo eso? Bueno, Jezabel lo hizo. Ella es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Y se nos dice que nosotros debemos apartarnos de personas como esas y que no tenemos que tener nada que hacer con ellos. Notemos lo que dice el versículo diez. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Cada corazón hoy tiene un gozo secreto o una amargura, y no existe una persona con la cual pueda compartir eso. No hay nadie. En el día de hoy quizá queramos compartirlo. Quizá hay cosas en nuestras vidas que debemos guardar como nuestros propios secretos, aun cuando sea una experiencia espiritual muy real que nos haya ayudado mucho en nuestra relación con Dios. Hay algunas personas que quizá no aprecian esas cosas, y quizá puedan ser secretos que uno debería guardarse para sí mismo, y no compartirlos con los demás. ¿Ha tenido usted alguna vez una experiencia maravillosa, y usted trató de contárselo a alguien, a alguno de sus seres amados? Alguien cuenta que cuando era joven en cierta ocasión escribió un poema, y fue a leer el poema a algunos de sus parientes y les dijo, «Miren, he escrito un poema y quiero leérselo». Y lo leyó y para él era algo muy gozoso. Pero dice que no les brindó ningún gozo a ellos. Ellos se ocuparon en otra cosa rápidamente ni bien había comenzado a leer él su poema. Y eso provocó que él dejara de escribir poesías, y quién sabe, dice él, eso quizá haya evitado que se hubiera desarrollado una carrera como poeta. Pero de cualquier forma, la actitud de ellos hizo que él no escribiera más. Y amigo oyente, hay algunas otras cosas que uno aprende en la vida que no puede compartir con los demás, y otras que sí las puede compartir. Ahora el versículo doce dice, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Este es un versículo que debería colocarse en los lugares donde se realizan cultos de religiones falsas en el día de hoy. Lo que estas personas dicen parece tan razonable. Ellos parecen tan buenos y atractivos. Alguien dijo en cierta ocasión, «¿Por qué es que cierto culto sigue creciendo en la forma en que lo hace?» Bueno, es sencillamente porque tiene cierto atractivo para la vieja naturaleza del hombre. Tiene atractivo para la carne. Simplemente le dice a uno que es bueno, que es dulce, y que si uno se acicala el cabello y cambia su camisa y se mantiene limpio, que usted no tendrá ninguna clase de problemas porque es una persona tan buena, y también tiene que seguir ciertas reglas y normas. Amigo oyente, hay camino que al hombre le parece derecho. Pero sígase adelante y mire el final de ese camino. Pero su fin es camino de muerte, la separación eterna de Dios. Es muy importante encontrarse en el camino correcto. Veamos ahora lo que nos dice el versículo quince. «El simple, todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos». De paso debemos decir que hay muchas personas que son muy ingenuas. Para el mundo hoy, el punto de vista común de un creyente es que esta es la persona que tiene un cuociente muy bajo de inteligencia, que es una persona sencilla y que cree todo lo que se le dice. Ahora, un verdadero hijo de Dios, en el día de hoy, y existe sólo una clase de hijo de Dios y ellos son los verdaderos, no es sencillo en este sentido. No cree cada palabra que se le dice. ¿Ha notado usted que los apóstoles siempre hacían preguntas al Señor Jesucristo? Uno de ellos, Tomás, está siempre haciendo preguntas. Lo podemos leer en las Sagradas Escrituras. Y Simón Pedro también preguntaba, «¿Por qué no te podemos seguir ahora? Yo puedo entregar mi vida por ti». Y también Felipe, un hombre muy callado, y sin embargo él dijo, «Señor, muéstranos el Padre». Eso es todo lo que necesitamos. Y luego Judas, no el Iscariote. Ese no era tan malo como el otro Judas, pero él dijo, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Estos hombres siempre estaban haciendo preguntas. Y si usted es un hijo de Dios verdadero, usted no va a ser uno que cree todo lo que se le cuente. Fe no es un salto en la oscuridad, amigo oyente. Fe no es el arriesgar su vida en algo que no conoce. La fe no es como la definió una niña que «fe es creer lo que usted sabe que no es». Amigo oyente, la fe descansa sobre una base sólida, y Dios dice que si no es un fundamento sólido, que no crea en eso. El simple todo lo cree. Pero el hombre de bien, aquel que es sabio, va a probar esas cosas, y Dios dice, «Probad al Señor y ved que Él es bueno». Ahora, en el versículo dieciséis de este capítulo catorce de Proverbios leemos, «El sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado». El sabio teme. ¿A quién teme? Bueno, es el temor de Jehová. Bueno, eso es muy importante. Lo que necesitamos reconocer aquí es algo muy importante y probablemente deberíamos leer los siguientes versículos, diecisiete al diecinueve de este capítulo catorce de Proverbios. «El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo». Y lo que nosotros escuchamos, la gente sencilla también lo escucha, y ellos tienen una credulidad sorprendente. Estas personas pueden creer cualquier cosa si cierta persona lo dice. Alguien dijo que hay algunas personas que creen cualquier cosa si alguien se lo dice como un secreto. Y eso es verdad hoy. Y esas personas aceptan aún las cosas más absurdas. Nos sorprende en realidad ver cómo hay otras que realmente se aprovechan de esta clase de personas. Y quisiéramos declarar algo en este mismo momento. No es lo que el predicador está diciendo lo que es importante. Es lo que la palabra de Dios dice. Y permítanos decirle, amigo oyente, que no somos el oráculo de Delfos, ni tampoco estamos hablando ex cátedra. No queremos asumir una posición como esa. No somos de esos que lo saben todo. Usted puede probar lo que estamos diciendo por la palabra de Dios y ver si eso es lo que la palabra de Dios enseña. No se deje engañar, amigo oyente. Hay muchos discursos atractivos hoy, en la iglesia y fuera de la iglesia, en la radio y fuera de la radio. Pero, amigo oyente, no crea todo lo que escuche. Creemos que este es un buen consejo el que estamos pasando en este momento. Ahora se nos dice en el versículo 20, «El pobre es odioso aun a su amigo, pero muchos son los que aman al rico». ¡Cuán cierto es esto, verdad! El pobre en el día de hoy no puede aspirar a ocupar cargos de importancia, para eso no tiene que ser una persona muy rica. Y luego el versículo 21 dice, «Pega el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado». Y nuevamente, esta es una prueba para usted, para ver qué es lo que siente hacia aquellos que no pueden hacer nada a favor suyo. ¿Está usted haciendo algo por ellos? Y luego el versículo 22 dice, «¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien». ¡Cuán maravillosos son estos proverbios! Antes de finalizar este capítulo, consideremos algunos más que son destacados. El versículo 23 dice, «En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen». Usted sabe, amigo oyente, que hay algunas personas que simplemente hablan, nunca hacen nada. Eso es todo lo que uno recibe de esas personas. El hacer de ellos es simplemente hablar. Ahora el versículo 24 dice, «Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación». Las riquezas aquí no son necesariamente riquezas materiales. Hay muchas personas que son ricas. No con las cosas de esta vida, sino con las cosas que son espirituales. Eso es importante denotar aquí. El versículo 25 dice, «El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras». El Señor Jesucristo dijo, «Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo». Y luego en los versículos veintisiete y treinta de este capítulo catorce de Proverbios, leemos, «El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos». Luego queremos mencionar un proverbio más al terminar el programa de hoy. Todos estos proverbios son maravillosos, pero queremos destacar uno de ellos. El versículo treinta y cuatro dice, «La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones». Y eso es algo que es muy importante. Cómo nos gustaría ver este versículo en las Naciones Unidas, donde han dicho que ellos iban a convertir las espadas en arados, porque ellos no van a realizar eso hasta que las cosas estén bien aquí abajo. Ellos no podrán hacer eso hasta que Cristo reine sobre la tierra, y entonces descubrirán que la justicia engrandece a la nación, pero en el día de hoy no lo creen. Sin embargo, la historia nos demuestra que eso es así de forma irrefutable. El camino de la historia está congestionado con el desecho, las ruinas de las naciones que no siguieron esto. «Mas el pecado es afrenta de las naciones». Esos son proverbios de suma importancia a los que estamos analizando aquí en este capítulo catorce de Proverbios. Nos encontramos ahora, digamos, en el segundo año del estudio universitario del joven, en la Universidad de la Sabiduría. En este día, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo quince de Proverbios, y para comenzar este estudio leamos el primer versículo. «La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, hace subir el furor». Estamos seguros que al leer esto uno recuerda dos personajes bíblicos. Abigail y Nabal. Abigail, una mujer muy hermosa, una bella esposa. Y Nabal, su esposo, un insensato, pero un hombre muy rico. Hay en escrito un libro llamado «La bella y la bestia», y es la historia de Nabal y Abigail, o diríamos que Abigail es la bella y que Nabal es la bestia. Y usted recordará que hemos visto varios proverbios que pueden ser aplicados a esta pareja en particular. Usted recordará que Abigail, cuando oyó que su esposo había enviado una respuesta insultante a David, quien había cuidado sus manadas con amabilidad y con dedicación, esta dama hace que sus siervos preparen una gran comida y sale a recibir a David. Y cuando se encuentra con él, se inclina ante David. Ella lo reconoce como rey y habla de la realidad de que su vida estaba envuelta con Dios. Y cuán hermoso y maravilloso fue lo que ella hizo. Ella dio una respuesta blanda y así quitó la ira de David. Y aquí se nos dice además, «Mas la palabra áspera hace subir el furor». Y esto fue algo real en la vida de estas personas. Uno encuentra otras ilustraciones al leer a través de la palabra de Dios, y uno puede encontrar que el Señor Jesucristo usa el lenguaje más duro y fuerte en la Escritura. Uno nota, por ejemplo, que una de las porciones más duras de la Biblia es aquella en la que él denunció a los fariseos en el capítulo veintitrés de Mateo. Ahora, esto no quiere decir que no haya un momento en el cual hay que decir las cosas tal cual son, y él ciertamente hizo eso. Pero notemos la gracia que él demostró para aquellos que necesitaban de la gracia de Dios. A esa pobre mujer que había sido descubierta en pecado, le dijo, «Ni yo te condeno», y añadió, «Vete, y no peques más». ¡Qué cosa más benigna fue esa! Uno encuentra eso una y otra vez a través de toda la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Uno encuentra que Él da una respuesta benigna, tierna. Pero luego hay oportunidades cuando es necesario ser fuertes. El versículo dos de este capítulo quince dice, «La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces». Nuevamente nos encontramos aquí con la lengua, y quisiéramos repetir algo que ya hemos dicho antes y que diremos nuevamente, y sé que lo vamos a volver a decir cuando consideremos la pequeña epístola de Santiago. Se dice mucho más acerca del abuso de la lengua en la Escritura que del abuso del alcohol. Con esto no queremos decir que estamos recomendando el emborracharse, por supuesto. Creemos que esa es una de las peores cosas que le puede ocurrir a cualquier país. No creemos que sean las drogas, sino que lo peor que le puede ocurrir a un país es que sus ciudadanos se dediquen a la bebida del alcohol. Porque en el día de hoy se señala con un dedo acusador a la persona que es adicta a las drogas, pero al alcohólico, ah, debemos considerarlo como una persona que está enferma y que necesita ayuda, y por cierto que lo es. Pero hoy no se considera un pecado el ser un alcohólico o un borracho. Y la palabra de Dios nos hace énfasis, nos deja muy en claro esto de que no hay algo que sea tan malo como eso. Pero aun así, más allá de esto, se encuentra el uso y abuso de la lengua. Eso es algo que lo descubre a uno siempre. Demuestra quién es esa persona y explica mucho acerca de esa persona. Ahora el versículo tres de este capítulo quince de Proverbios dice, «Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos». Usted puede mirar a la derecha y a la izquierda para comprobar que nadie lo está mirando. Sin embargo, amigo oyente, Dios lo está observando, Dios lo está mirando. Usted recuerda la ocasión cuando Moisés dio muerte a un egipcio. Él miró para un lado y para otro, y luego dio muerte al egipcio. Pensaba que nadie sabía lo que había hecho. Sin embargo, Dios lo sabía. Tenemos que darnos cuenta que su vida y la mía son como un libro abierto ante Dios, y lo que es un pecado secreto aquí es un escándalo abierto en el cielo. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Luego tenemos el versículo cuatro que nos dice, «La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu». Nuevamente se nos menciona aquí la lengua. Puede ser una bendición o puede ser una maldición para usted. La lengua puede causarle a usted muchos problemas, y también nos puede ayudar a salir de problemas. El versículo cinco dice, «El necio menosprecia el consejo de su padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente». Se dice tanto en el libro de Proverbios acerca de escuchar el consejo y la instrucción. Estamos viviendo en un día cuando se dice que uno no puede decirle nada a los insensatos. No se le puede decir mucho a una persona así. Uno no puede hacerle entender nada a él por la sencilla razón de que esta persona no está escuchando o prestando atención a la instrucción. Luego en el versículo seis leemos, «En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío». Aquí nos está haciendo un contraste de riquezas materiales. «En la casa del justo hay gran provisión. Hay allí cosas maravillosas como el gozo y la paz». Y también, «Amor y existe simpatía y consuelo». Esas son muchas de las cosas que están allí. Lo que nosotros necesitamos reconocer es que estas cosas son cosas que tienen mucho valor. Y de eso es de lo que se nos está hablando aquí. Nuevamente estamos cambiando aquí un poquito a leer el próximo versículo porque se menciona la boca. Leamos el versículo siete. «La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios». El sabio, note usted, esparce sabiduría. Luego el versículo ocho dice, «El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo». Este es un versículo maravilloso el que tenemos ante nosotros. El impío no puede hacer nada bueno. Y tampoco puede pensar correctamente. Es imposible para él hacer eso. Escuche usted lo que dice el versículo veintiséis de este mismo capítulo quince. «Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias». Aquí se menciona los pensamientos de los impíos, y en el versículo que vimos anteriormente se hablaba de los sacrificios de los impíos, aquello que él trae, que ofrece, lo que hace. Y esa es la razón por la que está equivocado. Él está mal por dentro y por fuera. Está completamente equivocado. Por tanto, el problema que tiene es que no ha aprendido a acercarse a Cristo en humildad, reconociendo su condición perdida para obtener la salvación. Alguien ha dicho, «Una persona que confía, aun cuando sea en lo más mínimo de sus obras para lograr la salvación, es un alma perdida». Y eso es cierto, amigo oyente. Ahora, en la primera parte del versículo ocho, que leímos hace un momento, dice, «El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová». Ahora, él puede ser religioso. Quizá vaya a la iglesia, quizá cumpla con ciertos requisitos, pero eso no es suficiente. Para comenzar, el corazón del hombre es impío, es malo. No sabemos por qué hay personas que opinan que si hacen algunas cosas religiosas, eso los hace religiosos. Amigo oyente, su corazón necesita ser cambiado. Dios realiza una decoración interior mucho antes de hacer una decoración exterior. Y él no está interesado en su decoración exterior hasta cuando realiza una obra de decoración interior. Ahora, en la primera parte del versículo nueve leemos, «Abominación es a Jehová, el camino del impío». Tenemos entonces, «El sacrificio del impío», luego «El camino del impío», y finalmente «Los pensamientos del impío», y todo esto «Es abominación a Jehová». Leamos todo el versículo nueve de este capítulo quince de Proverbios. «Abominación es a Jehová, el camino del impío». Mas él ama al que sigue justicia. ¿Y quién ha sido hecho justicia para nosotros? Es Cristo Jesús. Hay personas que creen hoy que si simplemente pudieran hacerlo ellos, pero si el hombre confía en lo más mínimo, en alguna de sus obras como ya hemos mencionado, nunca puede alcanzar esa salvación. En el versículo diez leemos, «La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá». Al hombre no le gusta que se le diga que ha cometido un error. Uno simplemente no le puede decir nada a estas personas. Sigamos adelante leyendo el versículo once. «El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres?» Este es otro de esos tremendos proverbios que tenemos en este libro. Creemos que el pensamiento que tenemos ante nosotros es, «El Seol y la destrucción están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres?» Y luego en el versículo doce leemos, «El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios». Es decir que esta es una referencia a Aquel con el cual usted y yo tenemos que ver. Se nos dice, «Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta». Y Él disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mundo invisible que ningún hombre ha podido ver, el cual no cree el hombre del mundo, sólo Dios puede hacer que ese mundo invisible sea real para el Hijo de Dios, y por tanto, le puede dar a Él una perspectiva verdadera en esta vida. Usted puede ver, amigo oyente, que cuando usted vive hoy con la idea de que esta vida es todo, sus valores van a cambiar, y ciertas cosas tendrán una alta prioridad, mucho más que antes. O en el caso del Hijo de Dios, esas cosas nunca llegarán a tener una alta prioridad. Así es que es muy importante ver cuáles son las perspectivas de la vida del hombre, o cuál es su modo de pensar. Por cierto que sólo Dios puede revelarle lo que existe del otro lado de este mundo invisible. Usted y yo no lo podemos hacer, y sólo el Espíritu de Dios puede tomar esas cosas de la vida y mostrarlas ante nosotros y hacer que sean cosas reales. Bueno, Él ha pasado por todo esto ya. Él anduvo en esta tierra en la carne hace más de dos mil años. Y Él pasó por la puerta de la muerte y regresó al tercer día, y por cuarenta días Él se reveló a Sí mismo. Y luego Él regresó a la gloria. Y sólo el Espíritu de Dios, amigo oyente, puede hacer que Él sea real para nosotros. El Señor Jesucristo dijo que Él tomaría las cosas del corazón y de la mente y que nos las mostraría. Eso es algo muy importante de ver, digamos de paso, y necesitamos verlo, amigo oyente. Luego en el versículo trece de este capítulo quince de Proverbios leemos, «El corazón alegre hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate». Es bien sabido que la risa y la alegría y el gozo en realidad agregan algo positivo a la salud del hombre y también a la duración de su vida. Lleva a su vida una dimensión maravillosa que no está allí y no puede estar si nosotros vivimos en el dolor y amargados y en el pesimismo en el día de hoy. Avanzando algo más, el versículo catorce dice, «El corazón entendido busca la sabiduría. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades». Estamos aún hablando acerca del corazón. Hablamos bastante acerca de la lengua. Ahora estamos hablando del corazón. Él está hablando aquí acerca del corazón del hombre, no acerca de la cabeza del hombre. No estamos hablando aquí tampoco de la acumulación de ciertos hechos y datos, sino de ser capaces de tener discernimiento espiritual. Y amigo oyente, usted sabe que hace mucha falta eso. Existe un hambre de eso en la tierra en el día de hoy, tremenda. Hay mucha falta de discernimiento espiritual. Y necesitamos reconocer entonces que eso es algo muy pero muy importante. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos dieciséis y diecisiete de este capítulo quince de Proverbios. «Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio». Si usted quiere una ilustración de esto en la Biblia, la podemos encontrar en la vida de Daniel. Usted recordará que él fue llevado como esclavo cuando era joven a Babilonia. Él demostró una habilidad destacada y fue colocado con los hombres sabios, y él tenía que participar de cierta dieta que los babilonios pensaban que lo iba a hacer desarrollar bien a él. Sin embargo, él se negó a comer eso porque, bueno, la carne era algo que no comía. Así es que prefería comer legumbres. Quería hacer esto a causa del temor de Jehová. Él quería servir a Dios. Y, amigo oyente, cómo honró Dios a este hombre. Él hizo que llegara a ser el primer ministro del primer gran gobernador de este mundo. Y también lo hizo primer ministro del segundo gran gobernador de este mundo en el segundo imperio mundial, Ciro el Grande. Así es que Dios honró a su siervo. Y ahora en el versículo dieciocho de este capítulo quince leemos, «El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, apacigua la rencilla». Y eso nos refiere una vez más al primer versículo que tuvimos en este capítulo, el cual es un versículo muy importante. La persona que es cruda y tosca en su manera de tratar a los demás siempre va a promover contiendas. Nuevamente debemos recordar que el Señor Jesucristo fue la persona más controversial que haya estado en este mundo, y donde se predique la verdad siempre va a causar problemas porque hay aquellos que no quieren escucharla. Ya hemos dicho esto antes y lo volvemos a repetir porque creemos que la palabra de Dios es como un contador geiger. Uno lo puede usar para ver en su propia congregación quiénes son genuinos y quiénes no lo son. No se demora mucho uno en lograr eso, y aquí tenemos un consejo para un joven predicador. Cuando usted predica la palabra de Dios y la presenta, la luz del Evangelio, cuando uno hace eso, ocurren dos cosas. Siempre es lo mismo que sucede. En el campo, cuando uno sale a alimentar a los animales por la noche, uno utiliza una luz o una linterna. En el momento que uno abre la puerta del granero, se ilumina el interior. Puede ver que las ratas huyen para refugiarse en un lugar y las aves comienzan a cantar. Podemos darnos cuenta que la luz tiene dos resultados. Las ratas huyen buscando refugio. Y lo mismo ocurre cuando uno presenta la palabra de Dios y va a ver que tiene dos resultados. Pero necesitamos reconocer que no es necesario exagerar el hecho de que la cruz del Señor Jesucristo es una ofensa. No es necesario exagerar eso, simplemente predicarlo. Y creemos que es importante mantener en nuestra mente lo que se nos está diciendo aquí. Ahora el versículo veinte de este capítulo quince de Proverbios, nos dice, «El hijo sabio alegra al padre. Mas el hombre necio menosprecia a su madre». Y amigo oyente, el padre se jacta si su hijo tiene éxito en la vida. Pero si él no hace eso, entonces el padre no dice nada acerca de eso. Leamos ahora los versículos veintiuno al veintitrés. «La necedad es alegría al falto de entendimiento. Mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es». Lo importante no es lo que uno dice, sino cuándo lo dice. A veces la palabra correcta dada a tiempo da buen resultado. Muchos de nosotros podemos testificar hoy que se nos dio la palabra apropiada en el tiempo apropiado, y eso fue algo que cambió nuestras vidas. Y ahora el versículo veintiséis dice, «Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias». Ya hemos visto esto antes cuando consideramos los sacrificios de los impíos y los caminos y los pensamientos de los impíos, que son abominación a Jehová. El impío tiene que volverse de sus malos caminos, y tiene que volverse hacia Dios. Pasando ahora al versículo veintinueve, leemos, «Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos». Nos preguntamos si usted reconoce que en la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pedro, que él escucha la oración, eso es interesante, la oración de los justos. Pero él cierra sus oídos a la oración del impío. Dios nos presenta eso con toda claridad amigo oyente. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Y el versículo treinta dice, «La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos». Una de las mejores maneras de perder peso es el de recibir malas noticias. Y el último versículo de este capítulo quince nos dice, «El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad». Nos tenemos que acercar con humildad para aprender las cosas de Dios. Un corazón altivo y lleno de orgullo, creyendo que es sabio en su propia opinión, no podrá aprender nada de estas cosas. Tenemos que inclinarnos ante Él. Esa es una lección muy importante que el hombre debe aprender. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo dieciséis de Proverbios. Léalo como recomendamos siempre, antes de llegar al próximo estudio, para que pueda prepararse para nuestro próximo estudio. Volvemos hoy a considerar, amigo oyente, el libro de Proverbios, y vamos a ver el capítulo dieciséis. Nos encontramos en una sección muy preciosa y no queremos quedarnos empantanados, pero es muy importante, creemos, ya que estas frases nos llegan como producto de una larga experiencia. Frases cortas, producto de una larga experiencia, y han sido probadas en el crisol del tiempo. También se nos habla del sufrimiento y se ha hecho real y verdadero para nosotros por el poder del Espíritu Santo. Los Proverbios son para todas las épocas, aunque ellos han sido escritos para un joven, de manera particular, y éste era un israelita bajo la ley de Moisés. Sin embargo, se amplía y habla a cada uno de nuestros corazones de una manera muy directa. Al pobre y al rico, al hombre, a la mujer, al blanco y al negro. No hace diferencia de ninguna clase de persona. Este es un libro que puede dirigirse a cada uno y tocarlo con lo que dice. Bueno, en el versículo uno de este capítulo dieciséis que vamos a considerar hoy dice, «Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua». Creemos que tenemos un proverbio humano que puede ir paralelamente junto con éste, el cual dice, «El hombre propone, y Dios dispone». Nos revela el hecho de que, como dice la palabra de Dios, que no es del hombre que vive el dirigir sus propios caminos. Él puede planear, y usted y yo podemos planificar y arreglar las cosas, pero, amigo oyente, cuando llega el tiempo de hablar o de actuar, Dios es quien tiene la última palabra. De Él proviene la respuesta. Nosotros podemos jactarnos mucho, pero solamente Dios nos puede dar la respuesta. Ahora, el versículo dos dice, «Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus». Nuevamente tenemos un ejemplo de esto aquí, y ya se ha expresado en muchas formas. Antes lo habíamos visto en el capítulo catorce, versículo doce, donde dice, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Y aquí podemos ver que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Es bien sabido por aquellos que han tratado con personas que están perdidas, y a las cuales se les ha hablado de la salvación, quizá es usted un predicador o un maestro, y usted sabe que la respuesta que uno recibe la mayoría de las veces es, «Yo no necesito ser salvo, no necesito de eso». Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Hay personas que contestan de esa manera y lo presentan aún como un desafío. «Yo estoy bien, ¿qué hay de malo conmigo? Yo estoy dispuesto a presentarme ante Dios, soy una persona honrada». Y siempre contestan con cosas parecidas. Y también hay muchos creyentes que opinan que su andar y que su paso es perfecto ante Dios. Y todo este problema lo encontramos condensado en un versículo de la Escritura. Lo encontramos allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, donde dice, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Usted puede verse en el espejo que es la palabra de Dios, y considerará su vida y revelará cosas que no están muy bien. Usted no ha podido alcanzar el nivel, el patrón que ha sido establecido por Dios. Quizá usted puede alcanzar este nivel que ha sido establecido por la Cámara de Comercio de su localidad, y quizá lo nombren a usted como el hombre del año. Quizá usted reciba alguna recompensa, algún premio por eso. Quizá lo reciba también en el club al cual pertenece. Quizá también sea felicitado en la iglesia a la que pertenece. Sus vecinos pueden decir que usted es una gran persona. Pero, amigo oyente, cuando usted se ve a sí mismo, a la luz de la palabra de Dios, entonces puede apreciar que tiene una necesidad. Usted puede ver que hay ciertas manchas allí en su vida. Usted puede darse cuenta que no llega a alcanzar la gloria de Dios, aun cuando a usted le parezca ser limpio según su propia opinión. Pero no es así a los ojos de Dios. Porque si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, dice Juan, y no practicamos la verdad. Eso es lo que dice Juan allá en su libro, y él se está dirigiendo a los creyentes. Creemos que hay muchas personas hoy que están sentados cómodamente en un banco en la iglesia, y aun ellos están señalando a otras personas y diciendo, miren, ellos no son tan buenos. En cambio, yo sí soy bueno, yo me estoy portando correctamente. Y en realidad algunos de ellos aun le dirían a Dios que cambiara de lugar con ellos. Ellos quieren ir y sentarse al lado de Él, y mirar a la gente y juzgarla, especialmente a aquellos que son creyentes. Hay muchas personas en el mundo hoy que piensan que ellos pueden hacer las cosas por sí mismos. Pero aquí dice, los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Dios es quien escudriña mi goyente. Hay algunas personas que no han entendido bien lo que dijimos allá en nuestro estudio de la Epístola a los Gálatas. Hay algunos que han escrito diciendo, ustedes dicen que la ley ya no es buena para hoy, que la ley es algo que es ineficaz para el día de hoy. Bueno, no es eso lo que hemos dicho. Si usted escuchó cuidadosamente, amigo oyente, habrá notado que dijimos que la ley no puede salvarlo a usted porque la ley es buena. Pablo dijo que era buena, pero es un espejo. La ley le revela a usted que no puede alcanzar la gloria de Dios. Y amigo oyente, si usted observa la ley de Dios, y aún así sigue creyendo que usted puede alcanzar el nivel que ha sido establecido, entonces no ha observado bien la ley. Usted no reconoce realmente lo que la ley está diciendo en realidad. La ley demanda perfección, y usted y yo no podemos producir eso. Por tanto, usted y yo necesitamos un Salvador. Y eso es lo que la ley hace. Es un maestro que lo lleva a usted hasta Cristo. Lo toma usted de la mano y lo lleva a la cruz y le dice, escuche, amigo, lo que usted necesita es un Salvador. Eso es lo que nos dice la ley. La ley es buena, pero no es para salvarnos, no puede salvarle, amigo oyente. Si usted toma la posición escrita aquí en Proverbios, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Aun con la palabra de Dios ante usted, entonces debemos decirle, amigo oyente, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque debe recordar que es Jehová quien pesa a los espíritus. ¿Ha podido ver usted alguna vez una balanza que pesa a los espíritus? Bueno, amigo oyente, queremos mostrarle una. La palabra de Dios. Es un espejo, es una balanza. Lo puede pesar a usted y decirle que no alcance el nivel establecido. Bueno, sigamos adelante. Estos proverbios son algo realmente magnífico. Ahora, el versículo tres de este capítulo dieciséis dice, «Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados». Esta palabra que encontramos aquí, «encomienda», es una palabra interesante. La podríamos considerar como «entregar». Podemos entregar todos nuestros asuntos al Señor y Él se hará cargo de ellos. Eso es lo que sucede con la persona que descubre que ha pecado, se da cuenta que su conciencia le está molestando. Luego alguien le explica que necesita ser justificado por la fe y que así podemos lograr paz con Dios. Dios no está enojado con nosotros. Él llevó nuestros pecados. Así es también con otras cosas en nuestras vidas. Podemos entregar las cosas que nos están preocupando y darlas a nuestro Señor Jesucristo y descansar en Él. «Encomienda a Jehová tus obras». Podemos entregarle todo a Él. Hay muchos que nos escuchan en este momento que están muy ocupados acerca del mañana, de la próxima semana, del próximo año, acerca del futuro. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Yo estoy haciendo esto y me pregunto qué resultado tendrá. Bueno, ¿por qué no entrega todo eso al Señor? ¡Cuán maravilloso puede ser eso cuando lo hacemos así! ¡Y qué cuadro el que tenemos aquí entre nosotros! Bien, ahora el versículo cuatro dice, «Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo». Amigo oyente, aquí tenemos una medicina bastante fuerte. Aquí tenemos un proverbio que lo puede mandar a usted de viaje y un viaje verdadero. «Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo». ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué es alado el océano? ¿Y por qué existe una marea? Bueno, eso es según ciertas leyes. ¿Y quién hizo esas leyes? ¿Sabe usted por qué es alado del océano? Es porque Dios quería que así fuera. El Señor Jesús fue el Creador y Él quería que ocurriera así. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, eso es debido a ciertas leyes que la tierra ha sido filtrada y ha hecho el océano de esa manera». Bueno, entonces, ¿quién puso la sal en la tierra para que fuera así? Es interesante ver que no importa las cosas que usted hace con la evolución. Uno tiene que ir al pasado, a una época cuando es necesario tener a alguien que haya hecho algo para que comience esto. ¿Y sabe usted quién comenzó todo esto? Dios lo hizo, amigo oyente, y no sólo eso. Todas las cosas ha hecho Jehová para Sí mismo. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Bueno, eso lo aprendimos allá en el capítulo del Catecismo hace mucho tiempo, y es bueno, ¿cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y de disfrutarle para siempre. Ahora no interesa quién es usted o dónde se encuentre, Dios lo ha creado a usted para su propia gloria. Ahora quizá alguien va a decirnos, «¿Y qué me dice entonces del borracho de la esquina? ¿Y qué acerca del ladrón del día de hoy?». No vamos a identificar a más personas de esta manera, porque alguien va a decir que estamos buscando alguna disensión con cierto grupo. Bueno, tal cosa no es así. Uno puede encontrar personas pervertidas en cualquier parte. Ese hombre perdido, ¿qué me puede decir acerca de él? ¿Quiere decir que ese hombre es para la gloria de Dios? Amigo oyente, esto es algo bastante fuerte. ¿Puede aguantarlo usted? Todo eso es para la gloria de Dios. Alguien nos puede decir, «A mí no me gusta eso». No recordamos que Dios le haya preguntado a usted alguna vez, amigo oyente, si le gustaba esto o no. Él nunca me preguntó a mí si me gustaba o no me gustaba. Y francamente hablando, hay ciertas cosas que yo no comprendo, y podría ser que yo hiciese algunas sugerencias al Señor. Pero el Señor me dice, «Yo no he hecho el universo para ti. Este universo existe para mí y tú existes para mí. Y tú serás para mi gloria, ya sea eso bueno o malo, ya seas perdido o santo». Dios va a lograr Su propósito hoy, amigo oyente. ¿No le parece a usted que es tiempo para que usted se ponga a andar con Dios? Él es quien está a cargo de todas las cosas. Hay muchas personas que quieren estar seguras que están hablando con la mayoría, andando con aquello que es popular, andando con aquello que va a dar resultado. Amigo oyente, yo no sé cómo van a resultar las cosas en este mundo, pero esto sí sé. Esencialmente todo es para la gloria de Dios. Y aún el impío para el día malo. Dios va a ser quien haga que la ira del hombre le alabe. ¿Usted me dice cómo? No sé, tendremos que esperar. Él nos demostrará eso algún día. ¿Está usted dispuesto a confiar en Él y a encomendarle a Él su camino y a andar con Él? Lo maravilloso del día de hoy, amigo oyente, es que Dios está haciendo andar a este universo según Su plan y Su propósito. Hay un refrán griego que dice, «Los dados de los dioses están cargados». Y eso es exactamente lo que Dios le está diciendo a usted hoy. Ahora, gústele o no le guste, Dios le está diciendo a usted que no juegue con Él. No actúe como si Él no existiera. Si usted juega como si Él no existiera, aun cuando usted crea que este es su universo y que usted va a hacerlo a su propia manera, quiere que usted sepa que si usted comienza a jugar con Él, es usted quien va a perder. Porque este es el universo de Dios, y Él hace que los dados salgan de la forma en que Él quiere, no de la manera suya, amigo oyente. Así es que, amigo oyente, usted tiene que aplicarse y andar como Dios quiere. La Escritura dice que el hombre es un necio si vive sin Dios. Dice el necio en su corazón, «No hay Dios». Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es algo muy difícil de creer y aceptar para el hombre. Bueno, sigamos adelante en este libro de Proverbios y observemos lo que nos dice este versículo siete del capítulo dieciséis que estamos estudiando. «Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él». Tenemos varias opiniones en cuanto a este versículo. La realidad es que hemos buscado lo que otras personas han dicho sobre esto y es muy interesante. ¿Quiere decirme que si su andar complace a Jehová, entonces usted no va a tener un enemigo? Bueno, si eso fuera cierto, entonces no tendría a Dios ni un solo enemigo. Pero tiene un enemigo. Esta es la posición. Si sus caminos complacen a Jehová, entonces su enemigo puede aborrecerle. Y digamos de paso, amigo oyente, que él lo aborrecerá si usted trata de complacer a Jehová. Lo interesante de esto es notar que estas personas, cuando las cosas no andan bien, admitirán que no andan bien, pero admitirán que Dios los está usando. Eso es lo importante. Una de las mejores cosas que se ha dicho acerca de nosotros fue lo siguiente, «Yo lo aborrezco, pero ese hombre está enseñando». Y se refería a la palabra de Dios. Y nosotros le decimos, «Muchas gracias, señor enemigo». Usted está expresando muy bien este proverbio. Uno tiene que hacer esa clase de reconocimiento si uno es honrado en lo que está declarando. Nos gustan mucho estos proverbios, y esa es la interpretación que damos de este versículo 7. Ahora aquí tenemos unas cosas maravillosas que se presentarán, y vamos a pasarlas por alto para poder destacar algunas que creemos son de suma importancia. Por ejemplo, el versículo 18 de este capítulo 16 dice, «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu». Eso lo tenemos subrayado en nuestra Biblia. Luego el versículo 19, «Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos con los soberbios». Aquí tenemos un ataque contra lo que Dios aborrece, el orgullo. Eso fue lo que hizo caer a ese arcángel que hoy conocemos como Satanás o Lucifer, hijo de la mañana. Probablemente la criatura más elevada que Dios haya creado hasta aquí, hasta que se halló pecado en él. ¿Cuál fue su pecado? El orgullo. Él trató de elevarse a sí mismo más allá de la posición que ocupaba Dios, porque él era una criatura de tanta importancia que Dios había creado y aquel que Dios había dado poder de libre albedrío, lo cual es algo tremendo. Eso fue un arma muy peligrosa la que Dios puso en la mano de algunas de sus criaturas. Como por ejemplo, podemos mencionar a los gansos. Estas aves se dirigen por instinto. Cuando llega el invierno, abandonan los lugares del Canadá, por ejemplo, y van a pasar el invierno en América del Sur. Y durante el verano regresan al Canadá, y así van de un lugar a otro. Hacen esto motivados por su instinto. Pero el hombre tiene libre voluntad. Un hombre podrá quedarse en Canadá o en América del Sur todo el tiempo que quisiera. Si llega el invierno y le gusta, él puede quedarse, y si no le gusta entonces puede ir a buscar el verano en el sur. Tiene libertad de hacer cualquier cosa. Así es que aquí tenemos algo que es tremendo y que es conocido como el orgullo. Y eso fue lo que provocó la caída de ese hombre Amán en el libro de Esther. Hay tantos personajes en las Sagradas Escrituras que ilustran este asunto del orgullo. Absalón. Usted se puede imaginar a este joven rebelándose contra su propio padre David. Hay otros casos como Goliat el gigante, por ejemplo, lleno de orgullo. Acab también lleno de orgullo. Hay muchos así. Ahora el versículo veinticuatro de este capítulo dieciséis dice, Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Esas palabras son muy gratas. A todos nos gusta oír cosas buenas, ¿verdad? Si vamos a comprar un periódico, siempre recibimos malas noticias. Sin embargo, todos recibimos el periódico. Y es una lástima que la gente no lea la Biblia porque está llena de buenas noticias. En realidad, eso es lo que es el Evangelio, buenas noticias. Ahora el versículo veinticinco dice, Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y ya oímos que alguien nos va a decir, Bueno, ya hemos oído eso antes. Bueno, así es, lo hicimos cuando lo leímos allá en el capítulo catorce, versículo doce. ¿Por qué se vuelve a repetir entonces otra vez? Bueno, el Señor no quería que usted pasara eso por alto. Así es que lo repite una vez más. Y el versículo veinticinco dice, Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Luego pasando al versículo veintisiete leemos, El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Uno siempre puede encontrar a personas así. Si uno quiere descubrir lo que está ocurriendo en alguna iglesia, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con una de esas personas y enseguida se entera de todo. Uno se pregunta, ¿qué clase de hombre o qué clase de mujer es esta en esa iglesia? No lo sabemos, pero siempre nos quedan dudas en cuanto a personas así. La Escritura dice en la primera parte del versículo veintisiete, El hombre perverso cava en busca del mal. Esas personas estaban cavando mucho. No los podemos juzgar aquí, pero por cierto que se destacan. Luego tenemos en el versículo veintiocho lo siguiente, El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Como dijimos el otro día, hay algunas personas que creen cualquier cosa que se les cuente como secreto, y hay aquellos que van de un lado a otro susurrando cosas, contando chismes, separando a los amigos. Y el versículo treinta y tres de este capítulo dieciséis de Proverbios dice, La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En el libro de Esther se menciona la fiesta de Purín, que era una fiesta en la cual ellos echaban suertes. Pero nuevamente debemos repetir aquí que los dados de los dioses están cargados. Dios dice, «No juegues conmigo, no te aventures conmigo. Yo soy Dios, este es mi universo, lo he hecho yo y será para mi gloria, ha sido creado para mis propósitos». Ahora, ¿quiere usted cooperar y andar con Dios, o continuar en rebelión? Bueno, la voluntad de Dios, amigo oyente, prevalecerá. La mía no y tampoco la suya. La voluntad de Dios prevalecerá. ¡Ah, amigo oyente, que nosotros andemos con Él y que estemos en paz con Él, siendo justificados por la fe! Y aquí concluimos el capítulo dieciséis del libro de Proverbios, y también concluimos nuestro programa por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa con el capítulo diecisiete. Llegamos hoy, amigo oyente, una vez más a este libro de Proverbios, y vamos a comenzar a considerar el capítulo diecisiete. Y vamos a tratar de ver lo que nos dice este maravilloso capítulo. Avanzamos rápidamente en lo que nos correspondió considerar en nuestro programa anterior, y probablemente sigamos andando de esa manera de aquí en adelante. Encontramos aquí en este capítulo diecisiete, versículo uno, algo que ya hemos oído antes, algo que leímos allá en el capítulo quince. En este versículo primero del capítulo diecisiete dice, «Mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones». Diríamos que la actividad no siempre demuestra el obrar de Dios. En el día de hoy podemos ver mucha organización y muchas reuniones que tenemos y todas las organizaciones que en realidad están causando, según nuestra opinión, mucha confusión, y esto causa mucha frustración. Y este proverbio que tenemos ante nosotros es algo hermoso que realmente nos describe las cosas tal cual son. Leamos otra vez este versículo uno. «Mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones». Esto nos recuerda a Elías. Usted recordará que él se encontraba ante el rey Acab y ante Jezabel, y había muchas cosas que estaban sucediendo en ese lugar. En realidad las cosas que estaban pasando eran religiosas, pero nada de eso en realidad pertenecía a Dios. Así es que Elías se presenta ante el rey y le dice, «No va a llover hasta que yo diga, y no tengo ganas de decir que llueva». Y él salió de ante la presencia del rey y se fue. Ahora, ¿a dónde se fue él de ese lugar? Él salió de la presencia del rey y se dirigió hacia el arroyo de Kerit, y pasó allí un buen período de tiempo. Dios lo estaba instruyendo a él en ese desierto. «Mejor es un bocado seco y en paz». Dios sacó a Moisés del palacio de Faraón, y eso también allí era un lugar de mucha actividad, y nuevamente había religión en ese lugar. Pero Dios lo sacó de allí y lo llevó al desierto de Madian, y Dios le tuvo que enseñar algunas cosas allí en ese lugar. Y esto nos recuerda que en cierta ocasión una señora tenía visitas en su casa, y al entrar su hijo joven le indicó que se quitara su sombrero. Aparentemente le había olvidado que había que quitarse el sombrero cuando había damas presentes en la casa. Pero él se lo quitó porque se le había dicho que eso era lo que hacían los pequeños caballeros así como él. Ahora, usted probablemente ya ha escuchado cuál es la definición de un caballero. Se dice que un caballero es aquel que nunca golpea a una mujer con el sombrero puesto. Y se le enseñó a este joven desde pequeño que debía quitarse el sombrero. Pues bien, en los tiempos de Moisés ellos usaban el sombrero en la casa, pero se quitaban los zapatos. Y Moisés no sabía nada acerca de quitarse los zapatos. Así es que Dios le dijo a él que se quitara los zapatos. ¿Se recuerda cuando estaba allá en el desierto de Madian, y cuando Dios se le presentó en la forma de una zarza ardiendo, y él tuvo que quitarse los zapatos porque se encontraba en un lugar donde era tierra santa? Y en ese lugar, tan apartado allá en el desierto, Dios le enseñó a Moisés cómo comportarse. Mejor es un bocado seco y en paz. Amigo oyente, Dios quiere que pasemos un tiempo de esta forma, y esto es algo muy importante para nuestra vida espiritual. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 17. «El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia». Lo que se está expresando aquí es lo siguiente. Un siervo que es fiel es mucho mejor que un hijo que es infiel. Un siervo en el cual usted puede confiar es mucho mejor que un hijo en el que no puede tener ninguna confianza. Estamos seguros de que hay muchos así en este día. Y también en el tiempo antiguo encontramos ejemplos. Usted recuerda a Abraham, quien le dijo al Señor, «He aquí Eleazar mi siervo tiene un hijo, y yo quiero tener un hijo. Es mucho mejor tener un hijo». Pero si no se puede depender de un hijo, va a resultar como el hijo de David que se rebeló contra él, y por cierto que es mucho mejor tener un buen siervo que es fiel. Y el rey David tuvo varios siervos que permanecieron con él hasta el fin. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 17 de Proverbios, encontramos otro maravilloso proverbio. Allí se nos dice, «El crisol para la plata, y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones». Es decir que si usted quiere obtener plata pura, cuando la saca de la mina, la tiene que poner en el crisol para que sea derretida por el fuego y quitar todas las impurezas, y luego uno obtiene plata pura. Lo mismo se puede decir acerca del oro. Uno lo coloca en el crisol y todas las impurezas se quitan por medio del fuego. Ahora el Señor Jesucristo pone a sus siervos en el fuego, por así decirlo, para poder obtener cierto desarrollo de ellos. Él prueba los corazones para poder darnos fuerza y hacernos mejores hijos Suyos, y Dios usa esos métodos. El apóstol Pedro dice allá en su primera epístola capítulo 1 versículos 6 y 7 lo siguiente, «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Amigo oyente, Dios lo prueba a usted ahora porque usted es más precioso para él que el oro y la plata, y Dios utiliza ese método. Dios tenía cierto propósito al hacer pasar a Job por el fuego. Dios tenía cierto propósito al dar a Pablo el aguijón en la carne. Dios tenía un propósito al permitir ese período de tiempo donde la iglesia sufrió un gran martirio. ¿Sabía usted, amigo oyente, que ese período le dio forma a la iglesia, y que la iglesia nunca ha sido tan rica espiritualmente como lo fue durante ese período? Diríamos que, hoy uno de los problemas que encontramos entre los creyentes, es una sociedad que vive en la abundancia. Una de las cosas que causa este problema es como dijo el profeta, «Pero engordó Jesurún y tiró coces». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! ¡Qué cuadro de tantos santos que han engordado! Ellos tienen de todo en el día de hoy, y se convierten en personas que se quejan, que encuentran faltas en todo, son críticos, y se convierten en esta clase de santos. No son ninguna ayuda en realidad a la causa de Cristo. Así es que Dios tiene que hacer pasar a aquellos que va a utilizar por el crisol para poder desarrollarlos en la clase de persona que Él puede utilizar. En cierta ocasión alguien contaba que había orado al Señor pidiéndole que Él le permitiera conocer al Señor Jesucristo mejor para poder así crecer en gracia en el conocimiento de Él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Le permitió a esta dama porque era una dama que contrajera el cáncer. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, pero esa no es la forma de hacer las cosas». Sin embargo, amigo oyente, esa es la forma en la que obra Dios. Hay veces que el Señor permite que nos acosen ciertas enfermedades, y debemos decir que sabemos por qué Dios lo hace. Él no lo hace porque nos odia. Dios lo hace, amigo oyente, porque quiere enseñarnos una lección, y Dios hace las cosas de una manera amorosa, y usted no se da cuenta cuán precioso es el hacer eso para nosotros en momentos de sufrimiento. Bien, sigamos adelante en nuestro estudio de Proverbios. Uno puede quedarse a veces empantanado en alguno de estos Proverbios, porque son tan maravillosas las cosas que aprendemos aquí que a veces uno quisiera quedarse aquí por largo tiempo. Vamos a leer ahora el versículo seis porque creemos que aquí encontramos también algo que realmente es magnífico. Estamos seguros que muchos de ustedes van a apreciarlo también hoy. En el versículo seis leemos, «Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres». ¿Sabe de quién está hablando aquí, amigo oyente? De los abuelos. Ahora los hijos siempre miran a sus padres. A mí siempre me ha agradado el que mis hijos me amen y me respeten como padre. Y siempre he tenido la oportunidad de comunicarme con ellos. Ellos en muchas maneras reflejan el temperamento que nosotros tenemos. Y cuando nuestros hijos crecen, nos proveen con los nietos que son lo que describe la primera parte de este versículo seis. «Corona de los viejos son los nietos». Ahora hay veces que los abuelos pueden llegar a ponerse un poquito pesados contando las cosas que hacen los nietos. Quizá usted ha escuchado la historia de un viejito que le decía a otro viejito, «Oiga, ¿le he contado a usted alguna vez acerca de mi nieto y le he mostrado las fotos que tengo de él?» A lo cual el otro viejito respondió, «No, usted no lo ha hecho, y por ello le estoy muy agradecido». Bueno, amigo oyente, la primera parte del versículo seis dice, y lo vamos a repetir otra vez, «Corona de los viejos son los nietos». Este versículo es maravilloso ya que une a las familias. El hijo mira hacia el padre, pero el abuelo mira hacia el nieto. Allí es donde está el centro mismo del afecto. Bien, como vamos a tener que seguir avanzando si queremos concluir este capítulo en el día de hoy, miremos ahora lo que dice el versículo diez de este capítulo diecisiete. «La reprensión aprovecha al entendido, más que cien azotes al necio». Esto, amigo oyente, nos dice algo diferente. Alguien quizá diga, «Mire usted, pobre fulano de tal, él es un hijo maravilloso de Dios, y mire los problemas que tiene». Mire lo que ha llegado a ser. Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios le está enseñando cosas a él porque ese hombre es una persona sabia. ¿Pero qué decimos en cuanto al necio? Aunque Dios le diera cien azotes, eso no tendría ningún resultado. Quizá esa sea la razón por la cual muchos de ellos prosperan. ¿Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de ese hombre rico que se enriquecía cada día más? Él decía que iba a derribar sus graneros y a edificar nuevos. «Estoy prosperando mucho y es necesario ensanchar las cosas que tengo». Y debemos decir, amigo oyente, que no hay nada malo en eso de edificar nuevos graneros. Lo que andaba mal con él era que esta persona era un necio, y no porque lo decimos nosotros. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. ¿Por qué? Porque este hombre no estaba haciendo nada acerca de la eternidad. No se estaba preocupando por su alma. Y si el Señor lo hubiera castigado un poco más, eso no hubiera sido suficiente para él. Durante el período de la gran tribulación, ese sufrimiento y juicio tremendo por el cual tiene que pasar el mundo, mucha gente sufrirá tanto que se morderán su propia lengua. Pero, ¿cree usted que acudirán a Dios? No, amigo oyente. Esta gente no va a volverse a Dios. ¿Por qué? Bueno, cien azotes no le aprovechan para nada al necio. Es por eso que decimos una y otra vez que hay algo malo en cuanto a la filosofía de las prisiones en el día de hoy. Las prisiones no han sido establecidas con el propósito de desarrollar los hombres y de hacerlos regresar a la sociedad. Eso quizá tenga cierto lugar, pero ese no es el propósito central de una prisión. El propósito es el del castigo. Ahora, tampoco es el de la disciplina. La disciplina es para los niños, para su propio hijo, pero el castigo es para aquellos que han cometido un crimen. Nosotros tenemos una noción equivocada en cuanto a esto en el día de hoy. Pero bien, sigamos adelante. Destaquemos algunos versículos que son importantes. Pasemos ahora al versículo dieciséis. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Hay muchos jóvenes estudiantes que van a la universidad simplemente porque sus padres tienen dinero, y la verdad es que nunca deberían haber ido a la universidad ya que su corazón no está en esas cosas. No teniendo entendimiento, dice aquí. No es que estos jóvenes no sean capaces de aprobar esos cursos, sino que no quieren hacerlo. Y no estamos de acuerdo nuevamente, y vemos que estamos haciendo eso muy a menudo en el día de hoy, con la filosofía de que todos deberían tener una educación universitaria. Creemos que es bueno que cada persona tenga acceso a una educación universitaria, pero no creemos que todos deban ser forzados a hacerlo, porque hay muchos de ellos que no tienen la capacidad, no tienen interés en hacerlo. Ellos no lo quieran y, francamente hablando, no lo van a utilizar en su vida. Así es que esto no les va a brindar a ellos ningún beneficio. Esto no tiene nada que ver con los ricos o con los pobres. Creemos que cada muchacho pobre que quiere tener una educación universitaria, bueno, se le debería abrir las puertas para que lo hiciera. Hay muchos muchachos pobres que fueron ayudados por otras personas para que recibieran la educación que buscaban. Y si no fuera por personas como esas, pues, hay muchos que nunca llegarían a obtener la educación que desean. Pero de la misma manera opinamos que hay muchos jóvenes ricos que deberían estar haciendo otras cosas. Y nosotros no vamos a sugerir lo que deberían hacer, porque este es otro asunto completamente diferente. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo diecisiete de este capítulo diecisiete de Proverbios que estamos considerando. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Y en qué personaje bíblico piensa usted cuando lee un versículo como este? En Jonatán, ¿no le parece? David tenía un maravilloso amigo en Jonatán. En todo tiempo ama el amigo. No sólo cuando está interpretando música en el palacio, sino cuando él se encontraba afuera huyendo de Saúl, el padre de Jonatán. Aún entonces, él fue amigo de David. Jonatán le amaba. ¡Y qué cosa más maravillosa poder tener un amigo así! Y, amigo oyente, si él no le ama a usted siempre, si su amigo no le ama todo el tiempo, entonces no es su amigo. Por cierto que nos sentimos frustrados en la vida cuando encontramos que alguien que ha dicho amarnos, cuando las cosas no están saliendo bien, uno descubre que eso no es una realidad. Resultaron ser un Judas Iscariote más bien, o un Absalón, y uno se da cuenta que éstos lo traicionan a uno. Pero este es un proverbio maravilloso. Ahora, pasando al versículo veintiuno de este capítulo diecisiete, leemos, «El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará». Eso es muy interesante. Nuevamente volvemos a esto. Ha sido repetido en diferentes maneras a través de proverbios. Aquel padre que tiene un hijo que está progresando mucho, pues siempre habla de ese hijo. Pero si el muchacho no ha resultado muy bueno, entonces ni se lo menciona. Y ahora el versículo veintidós dice, «El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos». Hay muchas personas que están enfermas en el día de hoy, y es una enfermedad, podríamos decir, del corazón. Sin embargo, no es que anden mal del corazón, sino que están sufriendo una congoja, no tienen gozo. Y esto es una realidad en la vida de muchos creyentes en la actualidad. El corazón alegre dice aquí. Amigo oyente, Dios quiere que usted pase un buen tiempo, y yo quisiera que nos acostumbráramos a pensar que la iglesia es un lugar donde uno va a pasar un buen tiempo. Debería ser así. Uno debería ir a la iglesia y poder reírse y regocijarse y alabar a Dios con toda la iglesia. Pero hoy nosotros tenemos caras largas, estamos demasiado serios, parecemos engreídos en la iglesia. Pero eso, amigo oyente, es una abominación al Señor. Avanzando ahora leamos el versículo veintitrés de este capítulo diecisiete. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Se nos habla aquí del soborno. Hay muchas formas distintas de sobornar, y mucho de eso se está llevando a cabo en el día de hoy. Luego tenemos el versículo veintiocho, donde podemos ver una chispa de humor. Leamos el versículo veintiocho. «Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido». Un hombre tenía un hijo que era muy tonto. Este muchacho era uno de esos que, bueno, no las tenía todas consigo. Su padre era un agricultor. Y en cierta ocasión se encontraban en el pueblo con una carga de manzanas. Este hombre dejó a su hijo junto a las manzanas y le dijo, «Ahora no le digas nada a nadie, porque si abres tu boca, se van a dar cuenta que eres un necio». Y el muchacho dijo que él no iba a decir nada. Cuando se fue el padre, se acercó un hombre y le preguntó, «¿Cuánto valen las manzanas?». Y el muchacho no abrió la boca, nunca dijo nada. Y el hombre le preguntó dos o tres veces, y el muchacho simplemente se quedó allí sentado. Miraba a este cliente de una forma bastante tonta. Finalmente el hombre se fue y dice, «¿Qué muchacho más tonto es este?». Ahora cuando el padre regresó le preguntó, «¿Cómo fueron las cosas?». A lo cual el muchacho contestó, «¿Sabes? Yo me quedé con la boca bien cerrada, pero esta gente de todas maneras se dio cuenta que yo era un tonto». Así es que, amigo oyente, ahora yo debo cerrar mi boca y finalizar así este programa porque ya se nos ha ido el tiempo. Dios mediante nuestro próximo programa continuaremos con este estudio y comenzaremos a considerar el capítulo dieciocho. Le aconsejamos mientras tanto que usted lea y estudie este capítulo dieciocho antes de llegar a nuestro próximo estudio para que así se familiarice con su contenido. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por este libro de Proverbios y llegamos al capítulo dieciocho. Pensamos que este joven que ha entrado a la escuela de la sabiduría está progresando bastante, y ojalá que el resto de nosotros también estemos progresando con él porque hay muchas verdades espirituales en estos proverbios. Ahora, en el versículo uno del capítulo dieciocho que vamos a considerar hoy dice, «Su deseo busca el que se desvía, y se entremete en todo negocio». Permítanos cambiar esto un poquito, amigo oyente, y creemos que será de ayuda. «El hombre que se ha separado a sí mismo para su propio placer se enfurece contra toda sana sabiduría». Quisiéramos que usted, amigo oyente, note aquí que lo importante es el tema de la separación. Esta es la clase equivocada, digamos, de separación. Para decir verdad, amigo oyente, tenemos que notar que hay muchas personas que en el día de hoy enfatizan la separación, y pensamos que esta gente está enfatizando la clase equivocada de separación. Ellos preparan sus propios mandamientos, los que en realidad no están en la Biblia, y piensan que tienen que seguirlos, que tienen que separarse a sí mismos de todos aquellos otros creyentes, y que ellos son algo muy especial ante los ojos del Señor. Creemos que eso es algo equivocado. La gran división que existe hoy en la familia humana es la que está establecida entre los que son salvos y las personas que están perdidas. La división según Dios, según Él observa las cosas en este momento en este mundo, no es por el color. Podríamos decir que en realidad Dios es daltoniano, o sea que es ciego en cuanto al color. No es ni blanco, ni negro, ni amarillo, ni rojo, ni color café. La división que existe en el día de hoy es la de si la persona es salva o si está perdida. Estas son las dos grandes divisiones, no hay ninguna otra división. Ahora, entre aquellos que son salvos, hay quienes se han separado a sí mismos en esta pequeña camarilla. Ellos opinan que son superiores, y por lo general no lo son. Ellos manifiestan muchas evidencias de la carne obrando en sus propias vidas. Pero la Biblia nos dice, sin embargo, que tenemos que ser separados. El apóstol Pablo allá en su segunda epístola a los Corintios capítulo seis versículo diecisiete, nos dice, «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Y Dios por tanto nos señala de manera muy definida aquí que nosotros debemos separarnos, apartarnos de aquello que es inmundo. Él está hablando particularmente acerca de la idolatría de aquel día, aquello que es inmoralidad, aquello que es una conversación inmunda. Todo eso sería una clase de separación de los demás. Y debemos decir de paso que eso es verdadera segregación, el segregarnos a nosotros mismos del diablo. Esto es algo que es muy importante. Ahora existe otro grupo, y estos también son de aquellos que buscan la separación, y ellos se encuentran en realidad entre los que no son salvos. Encontramos que de eso es de lo que se habla aquí en este capítulo dieciocho, un hombre que se aparta a sí mismo para su propio placer, es decir, que él no escucha nada que sea sabio. Judas habló de esta gente como siendo apóstatas. Él dice allá en el versículo diecinueve de su carta, «Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu». Usted puede apreciar que lo que ellos hacen es el apartarse de cualquier grupo de personas, o de algún individuo que los pueda reprender, y ellos se separan a sí mismos yendo a formar un grupo pequeño y se convierten en personas muy detestables. Y por lo general son apóstatas. Ellos se apartan a sí mismos de la verdad, y eso es algo que necesitamos notar. Por cierto que esta clase de personas causa mucho dolor en este mundo. Ahora, en el versículo dos de este capítulo dieciocho podemos leer lo siguiente, «No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra». Esto es algo que ya hemos visto antes. Pero, este profesor del cual ya hemos hecho mención, y quien nos ha enviado algunos proverbios modernos que son muy interesantes, nos menciona, entre otros, el siguiente, «Si me detengo a pensar antes de hablar, no voy a tener que preocuparme después de lo que he dicho antes». Y esto, amigo oyente, es algo cierto. «Si me detengo a pensar antes de hablar, no voy a tener que preocuparme después de lo que he dicho antes». Ahora, en el versículo tres de este capítulo dieciocho de Proverbios, continuamos leyendo, «Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta». Esta clase de gente en el día de hoy trae mucho pesar al mundo. En realidad, todo lo que aquí se menciona es así. Nuevamente queremos mencionar otro de los proverbios que nos envió este profesor que hemos dicho antes, que dice, «Hay personas que causan felicidad dondequiera que vayan, otros cuando se van». Y creemos que ese es un proverbio muy bueno, y por cierto que se puede aplicar a esta clase de personas que el Señor está mencionando aquí, porque sólo hay felicidad después que ellos salen. Luego en el versículo cuatro tenemos lo siguiente. «Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría». Esto es algo muy importante para el Hijo de Dios en el día de hoy, porque cada creyente tiene en sí morando, dentro de sí, al Espíritu Santo. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión cuando se encontraba en la fiesta de los tabernáculos, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego continuó diciendo, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Luego Juan interpreta esto para nosotros y dice, «Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él». Y esto es algo muy importante para nosotros aprender, que es necesario que sepamos hablar en el poder del Espíritu Santo. Y cuán importante, amigo oyente, es hoy hablar en el poder del Espíritu Santo al presentar la palabra de Dios, al hablarle a los demás acerca de las cosas de Dios. Luego el versículo cinco de este capítulo dieciocho de Proverbios dice, «Tener respeto a la persona del impío, para pervertir el derecho del justo, no es bueno». No trate de llegar a un arreglo con una persona mala o sin ley para derrocar o derribar a la persona que es justa. Esto se puede aplicar a cada uno individualmente, así como también a cada país como nación. Estos son grandes proverbios que son muy prácticos y que pueden ser aplicados a nuestras actividades diarias. Al continuar ahora en este capítulo, él comienza a hablar nuevamente de la persona necia. Recuerde usted que el Señor Jesucristo dijo que no había que llamar a nadie necio. Sin embargo, Dios lo hace porque parece que el necio se ha distinguido por ser necio. Se nos dice en los versículos seis al ocho de este capítulo dieciocho de Proverbios, «Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama». La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Y una vez más tenemos aquí que el necio es quien está creando contiendas, él se está quejando hallando faltas con los demás y cosas como esas. Permítanos ahora presentar otro de esos proverbios que nos envió este profesor. Escuche este que vamos a mencionar a continuación porque creemos que es un proverbio bastante bueno. «Sea considerado con los demás». La mayoría de la gente sabe cómo expresar una queja, pero pocos son los que pueden dirigir una frase de cortesía. Muy pocas veces se le agradece a la abeja por hacer la miel, pero se la critica mucho por su picadura. Amigo oyente, este sí que es un buen proverbio. Y quisiéramos ahora seguir adelante con el versículo diez de este capítulo dieciocho de Proverbios. Este es otro maravilloso proverbio. Este es un proverbio que muchos han utilizado al hablarle a los niños. Escuche usted. Dice, «Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, y será levantado». Ahora, el nombre de Jehová. El Señor Jesucristo, Él es nuestra salvación. Su nombre es Jesús porque Él ha salvado a Su pueblo del pecado, y Él es Cristo porque Él es el ungido. Él es el Señor de la vida, y el Señor Jesucristo es torre fuerte, a Él correrá el justo, y será levantado». Él dice que nadie los arrebatará de sus manos. ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos ante nosotros! Luego en el versículo once podemos leer, «Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación». Las riquezas del rico son ciudad fortificada. De seguro que el significado primordial de lo que tenemos aquí es en referencia a la riqueza material, porque Dios prometió eso a Su pueblo, pero Él no nos prometió eso a nosotros. Nosotros somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Existe en el presente la idea de que la iglesia es la continuación de Israel, y en el día de hoy se habla mucho, aun entre aquellos que dicen predicar conservadoramente, que la iglesia es simplemente, podríamos decir, un nivel más elevado que el judaísmo. Pero, amigo oyente, ese no es el cuadro. No es aquello con lo cual nosotros podemos hacer una comparación, aun cuando hay muchas cosas parecidas. Sin embargo, los contrastes son mayores, y aquí tenemos uno de ellos. Dios nunca prometió bendiciones materiales al creyente del día de hoy. Sí lo hizo por Israel. A esa nación le prometió bendiciones materiales, y Dios cumplió eso. Y luego Dios dijo que le iba a quitar eso a ellos como un juicio. Pero a nosotros se nos ha prometido hoy que somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Y eso es para nosotros en el día de hoy nuestra ciudad fortificada. En el día de hoy el Hijo de Dios necesita ser fortificado. Él necesita ir a la ciudad fortificada, necesita entrar en un lugar como ese, necesita tener un gran muro alrededor de Él. ¿Y cuál es ese muro? Bien, es la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. Eso, amigo oyente, es muy importante. Lo que nosotros debemos reconocer es que estamos hoy viviendo en una época difícil. El pueblo de Dios está siendo probado, y el conocimiento de la palabra de Dios es muy importante. No simplemente es el conocimiento superficial que es prevalente en el día de hoy. Tenemos pequeños cursillos que nos dicen cómo testificar y cómo llevarnos bien con nuestra esposa y cómo dejar de golpearla y cómo llevarse bien con su suegra y cosas por el estilo. Eso tiene cierto valor, pero es algo muy superficial. Eso es simplemente una ilusión y es para gente perezosa de veras. Amigo oyente, no hay nada que sirva para sustituir el que busquemos con diligencia las cosas profundas en la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas personas que se sienten desilusionadas cuando nos escuchan decir esto, pero amigo oyente, aprenda usted a leer la palabra de Dios. Si usted no la comprende, léala nuevamente, y si usted no la comprende la segunda vez, léala una tercera vez. Y si usted luego no la comprende la tercera vez, pues hay algo que anda mal. Usted puede dirigirse al Señor y decirle, Señor, hay algo que anda mal aquí, yo no comprendo lo que esto dice. Y usted le puede pedir a Él que le ayude. Y amigo oyente, creemos que estamos en lo correcto cuando decimos esto porque Él no nos ha decepcionado en este asunto. Él cumplirá porque el Espíritu de Dios es nuestro Maestro en el día de hoy. ¿Y cuán importante es esto? Siguenlo ahora con este capítulo dieciocho de Proverbios, leemos el versículo trece y dice, Al que responde palabra, antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Cuántas personas hay que tratan hoy de juzgar a ciertas otras personas, aun cuando ellos no conocen el problema? Tampoco conocen a la persona y ni siquiera conocen la situación. Y dice aquí que, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Bueno, Él será como este proverbio que dijimos anteriormente. Si me detengo a pensar antes de hablar, no tengo entonces que preocuparme después por lo que dije antes. ¡Cuán importante, amigo oyente, es el detenerse a pensar las cosas de antemano! Ahora el versículo catorce dice, «El ánimo del hombre soportará su enfermedad». ¿Mas quién soportará al ánimo angustiado? Amigo oyente, usted puede quedarse con una pierna quebrada y superar esa circunstancia. Pero si su espíritu está quebrantado, amigo oyente, entonces, usted mismo está quebrantado. Y sólo Dios puede animarle a usted a recuperarse de algo así. Usted recuerda que Nehemias, cuando él regresó a su gente, aún después de haber reedificado la muralla, ellos no habían escuchado de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue leída, y creemos que ellos pudieron apreciar cuánto se habían alejado de Dios, y comenzaron entonces a llorar. Y entonces él les dijo, «No lloréis, esta es una ocasión para regocijarnos, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza». ¡Cuán importante es esto, amigo oyente! El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Cuando el Señor Jesucristo llega a ser su principal elección, cuando Él tiene la prioridad número uno, entonces, amigo oyente, usted no va a tener un espíritu quebrantado del cual se escucha tanto en el día de hoy. Permítanos mencionar otro proverbio. «Dad a Dios la preferencia. Dele de su tiempo, dele de su esfuerzo, de sus pensamientos, de su compañerismo y su dinero, y luego verá lo que ocurre». ¿Ha probado usted eso alguna vez? Le desafío entonces a que usted trate de hacerlo, y verá lo que ocurre entonces. Sigamos adelante, leamos ahora el versículo 16. «La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes». Esperamos que usted, amigo oyente, note este proverbio muy bien porque, más adelante vamos a leer uno que es un contraste a esto, y aquí es donde muchas personas se encuentran diciendo que hay contradicciones en la Biblia. Esas personas piensan que han encontrado algo que se contradice en la Biblia. Bien, ya veremos cuando lleguemos a eso. Allá en el capítulo veinticinco de Proverbios, versículo catorce dice, «Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad». Como usted puede apreciar, hay un contraste muy grande aquí. Bueno, queremos seguir adelante porque vamos a regresar a esto después. Y personalmente creemos que cada creyente tiene un don. ¡Cuán importantes son los dones del Espíritu para el Hijo de Dios! Bien, leamos ahora el versículo veintiuno de este capítulo dieciocho de Proverbios. «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Piensa en eso. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Usted puede decir una palabra a una persona, quizá puede decir más de una palabra. Usted puede darle el Evangelio y darle a ellos vida. Y también, usted puede darles y decirles algo más que puede provocar que se aparten de Dios, y eso quiere decir muerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El arma más potente y peligrosa en este mundo en el día de hoy es esa pequeña lengua. No hay nada que sea tan potente como la pequeña lengua. Y el libro de Proverbios tiene mucho que decir acerca de eso. Pero notemos lo que dice este siguiente versículo, el versículo veintidós de Proverbios, capítulo dieciocho. «El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová». Muchas veces me he sonreído al leer esto. Creo que el arreglo de estos Proverbios aquí es que el Espíritu Santo los ha colocado juntos. «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Usted tiene que proponer matrimonio a la muchacha que ama, digamos de paso. Así es la forma correcta de hacerlo. Pedirle a ella que se case con usted. Y «la muerte y la vida están en poder de la lengua». Quizá usted ahora desea haberse mordido la lengua. Es como ese solterón que estaba de novio con una solterona, aunque esto no es muy bueno decir, pero él nunca había encontrado una mujer con la cual le hubiera gustado casarse, porque él pensaba que siempre hablaban mucho. Pero esta no lo hacía, y él se enamoró de ella, y le pidió que se casara con él. Y ella aceptó. Y en el momento en que ella aceptó, empezó a hablar. Comenzó a decirle lo que iban a hacer, cómo sería su hogar, dónde irían, ah, y comenzó a hablar y hablar, y habló por más de una hora. De pronto ella se dio cuenta que él no había dicho ni una palabra más. Así que, volviendo su rostro hacia él, le dijo, «¿Por qué no dices algo?». Y él respondió, «Creo que ya he dicho demasiado». Y todo lo que él había dicho era, «¿Quieres casarte conmigo?». Bueno, debemos decir que aquí tenemos que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Y en el versículo veinticuatro, que es el último versículo de este capítulo dieciocho, leemos, «El hombre que tiene amigos, ha demostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano». Esto es maravilloso, ¿no le parece? El hombre que tiene amigos, ha demostrarse amigo. Y también se nos dice aquí, «Y amigo hay más unido que un hermano». ¿Y sabe usted quién es él? Bueno, él es el más unido que un hermano para usted. Él es Jesús. Él dice, «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando». Ah, un momento, no comience a cantar diciendo, «Jesús es mi amigo». En el momento en que usted comienza a cantar así, hay que preguntarle, «Espera un momento, está usted obedeciéndole». Él dijo, «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando». Pero si usted no le está obedeciendo, entonces tengo que pensar que usted no es uno de sus amigos. Usted no debería estar cantando himnos así. Pero él es un amigo más unido que un hermano. Él es nuestro Salvador. Él nos amó tanto como para morir por nosotros. Y él dice, «No te desampararé, ni te dejaré». Y aquí él está con nosotros siempre. Y dijo, «Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Amigo oyente, no hay forma de mejorar esa clase de arreglo, el tener un amigo que sea más unido que un hermano. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Pero antes, le recordamos leer detenidamente el capítulo diecinueve de este libro de Proverbios, pues daremos inicio a su estudio en nuestro próximo programa, y esperamos que usted esté al tanto de su contenido para facilitarle su comprensión.